Amigos, si están en la búsqueda de algún sitio confiable y con buenas ofertas para sus compras digitales, les voy a recomendar dos sitios web. El primero es Eneva, en el cual podrán conseguir videojuegos para cualquier plataforma, Nintendo, Playstation, Xbox o Steam. Y como pueden ver aquí en la primera página, se pueden ver jueguitos como el Fobia, un juego que jugué hace menos de un año en stream, súper bueno, súper recomendable a $1129 pesos chilenos, una ganga, baratito. Después también pueden encontrar juegos como Resident Evil 3, para Steam, el remake de Resident Evil 3, a menos de $7,000 pesos chilenos. Pendy, que es un juego indie que dicen que está muy bueno también, $13,000 pesos y así sucesivamente pueden encontrar muchas ofertas buenas. Alan Wake, juegazo a $2,275 pesos. Y también les recomiendo Instant Gaming, es una página similar en la cual también tengo un código de afiliado y pueden encontrar justamente juegos para todas las plataformas que se ven acá arriba, Playstation, PC, Xbox y Nintendo. Y también pueden encontrar buenas ofertas como Street Fighter 6, que se les hace muy poquito, $43 dólares. O el mismo Star Wars Jedi Survivor, que jugamos hace muy poco, a menos de $50 dólares. Y así, pueden encontrar un montón de ofertas interesantes. Y si utilizan el código de afiliado que les voy a dejar en la descripción del video, tanto para Instant Gaming como para Eneva, van a estar ayudando con un granito de arena al canal. Así que, se lo agradezco un montón. Ahora sí, los dejo con el video. Siempre sí. Ahora primero, glaseamos. Y amigos, avísenme si escuchan el guitarreo de fondo. Es muy buena la música del 1. Imagino que este mantiene Ninja Gaiden 2. Mira, usted me quiere ver sufrir, señor José. Me quiere ver sufriendo. Avísenme si escuchan el guitarreo antes de entrar al juego. Jesucristo. Jesucristo superestrella. Yo con son juegazo quiero jugar. Es bueno, es entretenido. Qué entretenido. Yo no jugué los anteriores de Play 3. Pero el C console lo jugué y lo encontré bueno. ¿Escucha bien? Ya. Vamos entonces. Cuchi, se ve estupendo. No me acuerdo de los botones del 1 porque los jugué el año pasado. Pero de a poquito me voy acostumbrando yo creo. Cuando este icono se muestre el juego estará guardando de forma automática. ¿En serio? Pero yo esos textos tan rápidos no te dejan ni... Yo lo veo la guiado. ¿En serio? ¿El juego? Ah, me estaba molestando. ¿Qué tal, Maquinister? Bienvenido. Continuar. Me gustó. Contrato de licencia para usar el final. Sí, vendo mi alma. Vendo mi alma. Opciones. Sonido. Oye, espera. El 1 estaba con voces en español, ¿cierto? Claro, porque este juego es español. Me gustaría tener voces en español también. ¡Qué huevo no! ¡Se equivocó! ¡Venca! ¡Venca! Yo estaba viendo el Placemos 1 en YouTube y me di cuenta que me fui por otro lado. Por eso se lo encontré tan difícil y me faltaron que les de... Ah, claro. Es que los mapas son enredados. Son enredados. Si yo sabía me acuerdo que fui guiado por el... Por el Pipe Volman, sobre todo, que él me ayudó harto. Ya, idioma del audio lo voy a jugar en español. Este juego es español. Y las voces, me acuerdo que en el 1, eran buenas. Obviamente las voces en inglés igual son bacán porque las escuché la otra vez en YouTube, pero... Pero es más fácil para mí que sea en español para poder leer el chat también. Es como un Metroid, como un Hollow Knight, como un Ori, una cosa así. Barras, números. Eh, barras. Y en español, ¿cierto? Ya. Eh, peregrinaje. Eh, nuevo juego. En el corazón arraiga solitariamente todo. Hueyas sin compañía quedan como en el agua, en el fondo. Miguel Hernández. ¿Hay gameplay de Alan Wake, en serio? O yo creo que no lo voy a ver. Ya, da un poquito más el juego que prefiero... Aguantarme. La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Buena la voz. Me gusta. Español antiguo, claro. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro, testigo. Al menos lo probaría Stylos. Por ochenta dólares, lo probaría. En el que yo permanezco aquí. Para nuestro ansiado encuentro. La gran Kratos, ¿cierto? Herido de silencio. La gran Kratos en God of War 3. En este recogimiento. Sí, las animaciones cinemáticas mejoraron mucho. Mejoraron mucho. Pero espero que el gameplay sea... O sea, que lo gráfico en el gameplay sean iguales. Mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas. Se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes. Hola, padre. Bienvenido, monos chinos. Que resonaban como campanadas de una iglesia invisible, más alta que ninguna otra. Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada Amisa. Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. Yo, acá en la imagen de este juego. El 1 era igual. Es una imagen re bonita. Tuve un estreno, pame. Se llama Blasphemous 2. De un Metroidvania. El 1 lo jugué el año pasado. Pero no me acuerdo cuándo salió exactamente el 1. Un par dañito, más o menos. Oye, sí. Voy a silenciar la alerta hoy día. Como un estreno. Lo voy a silenciar. Ahí está. Toda la razón, José. Vale por avisarme. Por recordarme. Sí. Tal cual. Continuación directa del 1. Tal cual. ¿Qué tal, Queenie? Bienvenida. Matraces biliares. Pulsa triángulo para consumir uno de tus matraces biliares. Y recuperar vitalidad. Estos vuelven a llenarse al arrabillarse en un Pri-Dieu. Así se pronuncia, ¿no? Oye, sí. Ese también lo tengo, Pipel Salt and Santuair. La OT lo compré como a... Como a dos dólares, más o menos. Estaba en oferta y lo compré por si acaso. Como uno salió el día de septiembre del 19. Ya, ¿viste? Un juego que no es tan viejo. Ya con el triángulo entonces ocupo... Como los frascos de estos. Uy, ¿no puedo saltar? No, no puedo saltar. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido. Quería tirar uno de miedo. No, pero por un ratito, por lo menos por el inicio del juego. Uh, mira. Ahí sí. Ahora puedo saltar. Este estatus que está en el medio me parece el cazador de Bloodborne. Oye, se parece. Toda la razón, el del medio. El Bloodstained no lo he jugado. Me tengo que esperar que paguen el sueldo. Que de pobre después de las vacaciones. Este juego creo que están 25 dólares para los que tienen plus. Una cosa así lo vi. Y esta arma es distinta a la que teníamos en el 1 con el que comenzábamos. Ay, aquí tengo que elegir. Uy, están todas buenas. Pero por lo general me gusta una que sea más rápida. Esa, ¿cierto? Esa es la que más me gustó porque esa... Se ve más rápida, pero creo que no pega mucho. Y esta se ve súper potente, pero... Pero es lenta. Es el mismo penitente, sí. Según tengo entendido, es el mismo. Pero el R1 hago como el... Como el parry. L1 no hago nada. L2 tampoco. R2 el... El dash. Estoy acordando de a poquito. Ay, las puedo probar, a ver. Ya. Oye, qué bacán eso. Que hay como un... Un monito ahí para probar. A ver, esa es mucho más potente, pero es más lenta. Vamos a ir por esa. Qué buena, qué bacán que pueda probar con un monito ahí. Ya, esa yo creo que cumple con lo que necesito porque... No es la más rápida, pero igual pega. Es como... Es como lo intermedio entre las otras dos. Manchita, has quitado mucho. Pensé que no quitaría nada. Pero siento que quita harto menos que esa, mira. Mira. 1, 2, 3. Viste, tuve que pegar hartas veces. A pegar hartas veces el cuadrado. ¿Me dejaste con la duda ahora, David? A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, hasta quitar, toma. Ya, me voy con esta. Habéis elegido vuestra acompañante en este peregrinaje. Solo el milagro sabe cuándo volveréis a encontraros frente a esas dos hermanas. Buena, Choco, ¿qué tal? Bienvenido. Igualmente, bienvenido al stream. La segunda es buena, pero con las habilidades. Parece que quitan... Sí, esa rápida quitan harto menos. Así que me voy con esa, con la tercera. Hijo, ¿quién sabe cuándo te encontrarás con sus hermanas? A lo mejor en algún momento, como en la mitad del juego. O a lo mejor nunca más. ¿Quién sabe? Quizá ya la cagué ya. Descanso del silente. Oye, el mismo sonido del 1 cuando llegábamos a una zona nueva. El mismo, estoy casi seguro que es el mismo. Aquí abajo. ¿Cierto? El mismo ruido. A mí me gustan mucho estos juegos así. En 2D. Creo que en esto guardábamos, ¿cierto? Claro. Descansar en un... ¿Pridieu? Así se pronuncia, ¿no? ¿Pridieu? Recuperarás tu salud y tus matraces. Además, la única forma es guardar tu progreso. Al morir, reaparecerás en el último. Visitado y todo el progreso, desde tu último descanso, te perderás. Es una hoguera. Digamos la hoguera. Hoguera de Dark Souls. ¡Pridieu! ¿Cómo que era? El 1 empezaba con un jefe de 1. ¿Igual? Esto igual. Sin rostro, sin cel del olvido. Sí, creo. ¡Ay, cuidado! ¿Me va a matar, en serio? Oye, ¿está lo difícil para ser el primero? Está re complicado para ser el primer enemigo. F5, F5. No, no, no. O sea, el problema fue mi notebook. Así que no se preocupen por su internet. Fue mi notebook que estaba con problemas. O sea, no estaba con problemas, sino que... Lo tenía desconectado de la corriente. Y como se le estaba acabando la batería, el computador se volvió loco. No me di cuenta que lo tenía desconectado, la verdad. Ya, amigos, voy a poner contador de muertes. Morí una vez con el jefe, así que... Tomo el contador. Tiro el chat un poquito más arriba. Y enseguida pongo la cámara. ¿Por qué estoy configurando esto? Ya, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Ya, ahora sí. Oye, disculpas por la estupidez. Porque fue una estupidez. Se me estaba acabando la batería. El morro de energía cuando el notebook está desconectado. Sí, porque hay drag, bienvenido. Se me estaba acabando la batería y por eso se descontroló el computador y se pegó completo. No podía hacer nada. Y dije, qué raro que pasó. Y ahí me di cuenta que tenía el cable desconectado. Ya, pero ahora sí. Acumulación de culpa. Al morir, un fragmento de culpa queda anclado en el mundo. El nivel de culpa aumenta. Reduciendo la ganancia de fervor. No se despega nada. ¿Cómo? ¿Sigue pegado? ¿Sigue pegado el stream? Quedo pegado. Te veo bien, dice. Está bien. No, sí está bien. Igual lo estoy viendo acá al lado. Va bien. Aunque obtendrás más lágrimas de enmienda y puntos de martirio. Perdón, de nuevo. El nivel de culpa aumenta. Reduciendo la ganancia de fervor y tu defensa. Aunque obtendrás más lágrimas de enmienda y puntos de martirio. Recoge fragmentos de culpa para recuperarte parcialmente. O encuentra a alguien que pueda aliviar tu carga. Ah, eso es nuevo, ¿cierto? Yo creo que es nuevo. Sí, F5. F5 y se le arregla el stream. Ya, oye, está complicado. Este jefe va a ser el primero. Quiero sacar eso, quiero sacar eso. Saco el L2. ¿No le puedo pegar a eso? ¿Le puedo pegar? Mire. Ah. Entiendo, entiendo, entiendo. Ay, por favor. Pega a Caleta. ¿No te creo, en serio? A mí me va bien, a mí no. A ver si está muy grande la cámara. Siempre la tengo de ese mismo tamaño la cámara. ¿La cámara? Ay, pero estoy descoordinado. Ay, pero estoy descoordinado. Ya sentí su patrón de ataque, pero estaba como descoordinado al principio. Cuidado, papu, cuidado. Cuidado. Vamos. Buenísima. Ahora sí. Ahora sí. Ahora va bien. Ya. A thousand years later. Uno a uno. En realidad no estaba difícil el patrón de ataque, pero como que estaba descoordinado. Pero eran dos movimientos nomás que tenía que hacer. Oye, lo que hice en el chat quedó medio raro. Veo como muy... Bien, estirado. Ya, vamos. Estuvo bueno, sí. Va a ser el primer jefe. Bueno. Oye, pero espera, 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 espera. Quiero volver para... Una máscara, claro. Para recuperar mis fracturos. Buenas, Rulosbyte. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, en estos juegos cuando uno guarda, se regeneran todos los enemigos menos los jefes. Los jefes no se regeneran. Oye, ahora va bien el stream, ¿cierto? Hiceme cualquier cosita. Pero debería ir bien. Fue un error de mi batería nomás que estaba desconectado el notebook. El problema de streamear con un notebook. Todo bien. Ya, bacán. Las cinemáticas están súper bonitas. Es todo correcto y yo que me alegro. Penitente. Retornado del sepulcro y caminando entre los dolientes. Vuestro despertar se escribe ahora en los pliegos eternos. Error, claro. Estoy recién empezando a hacer stream. Entonces me olvidé de conectar el notebook. Anunciada es mi nombre y provengo de los altos montes celestiales, asiento y principio de todo lo que santo se considera para poder dirigirme a vos. Qué buenas las voces, ¿eh? Consideradme así preceptora en esta empresa, originada en la más alta sede. Penitente, el milagro va a dar a luz a un nuevo hijo, en un gran corazón descendido de las nubes, que vigila desde lo alto la antigua ciudad del santo nombre. Debéis llegar hasta él para así detener su alumbramiento. Más en esta ascendente vía de penitencia, os aguardará la archicofradía. Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas, ahora aguardan vuestra llegada. Vaticano, bien Vaticano. Orospina, de la hermandad de los bordadores. Benedicta, de la hermandad de la perpetua oración. Odón, de la hermandad de la sal. Que hagan como representan a los jefes. Lesmes, de la hermandad de la incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo. El primero que fue. Eviterno, padre de los penitentes. Que hagan el diseño de todo en general. En la cinemática mejoró harto. El milagro ha inculcado tres remordimientos en la conciencia de tres de sus guardianes. Solo revelándolos, conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad. Permitiéndoos así ascender a su zona superior. Y finalmente, hasta el gran corazón. Buscad a los guardianes. Buenísima. Mapita. Quebrada de altas piedras. No, pero yo creo que va a ser más grande que el del uno. Los puntitos que salen arriba eran como las almas, ¿cierto? Que escriben como para... Para la música, qué buena. Como para comprar habilidades y cosas así. Y las habilidades donde se compran en el uno... Donde guardábamos o había un lugar en específico. Parece que había una señora que vendía cosas. En el uno. Ruego al alba. Ruego al alba es el arma más equilibrada de tu arsenal. A sus vastos filos, aserrados, se esconde un arma versátil. Capaz de combinar potentes acometidas sin dar un segundo de tregua al enemigo. Pacto de sangre permitirá que las heridas de los enemigos sane en las de su portador. Peso del pecado. En el aire pulsa hacia abajo y cuadrado. Parada con R1. Pena, el parry. Aquí me sale el parry. En Dark Souls, nunca. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Un calete de vida. Quedado mucha vida. Notaba que había algo ahí. Sí, jugué el 1. Lo jugué el año pasado. Lo jugué... Justamente hace como un año, más o menos. Bueno, están todas las plataformas. Están en Xbox, están en Play, están en Switch, están en PC. Y este juego salió en Play 5, Xbox Series y PC. Si no me equivoco, no están en Play 4 y Xbox One. Creo que es un juego de nueva generación. ¿Qué es eso? Detener a ser entierro. ¿Qué decían? Alcancé a leer. Rezo y fervor. Atacar y ejecutar a enemigos rellena tu vara de fervor. Lo cual te permitirá realizar diversos y poderosos rezos. Puede equiparte en el inventario. Versos. Pulsa círculo para lanzar un rezo rápido. Cantos. Combina hacia abajo círculo para invocar un rezo poderoso. A ver. Ah, pero tengo que... Tengo que ejecución. Algunos ataques pueden dejar aturdido a tu enemigo. Cuando esto suceda, púlsele 2 para ejecutar a enemigos aturdidos. Acabar con un enemigo de esta manera otorga una bonificación de fervor. Lágrimas de enmienda y puntos de martirio. Bueno, es como un... Fatality. Rezos. Deteneras al entierro de las luces. Invoca llamas de la tierra misma que causan daños de fuego. Versos. Arra bueno el ataque, mire. ¿Y aquí? 800 lágrimas de enmienda, en serio. ¿Y eso en dónde se ocupaban en el 1? No me acuerdo si en el mismo inventario puedo como... Usparla. Inmitente. Resos. O tenía que ir donde algún NPC. Ares. Inmaculatus. Luego del alba. Ya esa es mi arma. ¿Y yo puedo tener 3 armas? ¿Puedo llevar 3 armas? Resos. Versos. Estimulación. Sigamos avanzando. No, pa. Era un problema de mi notebook. Que... Ayer lo desconecté de la... De la batería. O sea, de la corriente. Se me había olvidado conectar el cable. Entonces ahora prendí stream. Me estaba acabando la batería. Y por eso se volvió loco. El computador se descontroló. Las 3 armas del inicio. Ah, pero en algún momento las puedo llevar todas entonces. No. Esa muerte estúpida. Esa muerte era totalmente evitable. Pero me las di de choro ahí. Quise pegarle a los dos. Oye, ¿cuándo muero? No, pierdo todo. Pierdo como una parte nomás de mi... De mi puntito, ¿cierto? Y espera, espera, espera. Me devolví, ¿cierto? Esta parte no la revisé bien. Ah, no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Oye, ¿en la parte donde está mi cámara está bien? ¿O estoy tapando mucho mapa? ¿O me coloco en otro lado? Ustedes díganme qué tal. Esto es todo así en 2D. A lo mejor ahí tapo. Acá el castigo es que si mueres te quitan barra de magia. Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? No, la razón. Pues me quitaron arriba, mira. Acá por el inventario. Bueno, creo que molesto. En todo caso. ¿Había algo más acá? No, no hay nada más acá. El guitarrero de espondo me gusta. Bueno, en el uno igual estaba. Ah, bueno, el arma sí. Es pesada, pero es potente. ¿Alguna vez pasado se unió en un juego de stream, parece? ¿De verdad? A ver. Puede ser, porque igual... Conecté el notebook, pero... Pero no reinicié el PC. No, pero el juego sí. A ver ahora. A ver si lo escuchan bien. Yo lo escucho bien ahora. Alguien te comentaba, este juego ya le dicen Goti. ¿En serio? Es que está... Bueno, el uno es bacán, así que... Estoy recontento jugando este. Ten cuidado. Bueno, Esteban, bienvenido. Oye, pero como te había dicho la otra vez, tenemos un grupo de WhatsApp. Tengo Instagram, tengo Discord, tengo hartas formas como de avisar que estoy en vivo. Generalmente es... O a las 6 o a las 7 de la tarde. Pero igual es como medio segundo de desfase. Pensé que creo que el desfase es para ti, no más Cornelio, porque yo lo escucho bien. Intento salir y entrar de nuevo, porque a veces se desfasa el Twitch. Parece el Twitch el que se desfasa. Eh, está bueno el jueguito, está entretenido. Como que llevo re poco. Llevo súper poco. ¿Está desfasado? ¿Me dejaron con la duda ahora? A ver... Este juego vale, creo que 30 dólares. Es Play 5. Espera. Tengo un segundito para ver si lo logro arreglar. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿cierto? Parece que sí, estaba como... ...medio segundo de desfase. Porque yo pegaba y sonaba después. Mira ahora. Ahí sí, ¿cierto? Ya. A lo mejor con lo de la batería... ...me desconfiguró todo. Oh, qué bacán el diseño de ese enemigo, mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Claro, al pegar se notaba un poquito. Era un desfase así como... ...no sé, como de medio segundo. No, no, segundos. Y voy a dar el santo nombre. Ya, hay una habilidad que voy a sacar después que es poder... ...como afirmarme de las murallas y... ...como un touch. Lo de Megaman, claro. Vamos a ir, a ver. Qué buena la música del juego. Bienvenido a este alboroto de aserraduras... ...colas y barnices... ...que es mi humilde taller. Hay un príncipe de Perse que va a ser así. No me acuerdo cómo se llama. ¿Listo para jugar el loro? No, pero es el... ...el antiguo. Para probarlo, para ver qué tal. Montañés es mi nombre. Montañés. Maestro de imagineros. Los que con cinceles y manos firmes... ...hacemos corpóreas en madera las fieles figuras de los verdaderamente santos. Para poder ser contempladas y admiradas con veneración por todos los devotos. No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos. Pero toco. Lo han dicho que no es muy bueno. Lo justo y necesario en vos. ¿Acaso, pues, de alguna manera, no somos todos penitentes en esta tierra? El milagro dispuso que, al ser mi profesión la de imaginero, tallara en la madera como última obra mía la figura de la Santísima. Penitente, vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra. Procuradme los mejores cinceles y herramientas, las más bellas pinturas, los más delicados barnices. 25 horas. ¿Pero la historia principal o completo? Creo que completo. Soy capaz de esculpir para vos las figuras que encajarán en el retablo de vuestra espalda, como esta que os entrego aquí. Aceptadme este gesto de gratitud. Venido el traidor. Oye, las voces siguen siendo igual de buenas que en el uno. Es solo la primera pieza de cuantiosas más que labraré para vos. Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda. Y así sentiréis su favor, más también su carga. Claro, es como para hacer el cien, yo creo. Las manos del milagro me guiarán en el tallado, según el recuerdo que me traigáis. Que os guíen como ellas a mí, penitente. Un segundito que se me quedó el agua. Vengo. Un juguito en realidad, me preparé un juguito. Claro, el pibe lleva 8 horas y lleva 60%. Mira, avanzó caleta. No me pasas. No te voy a olvidar, dice. Instalado Lord of the Fallen. Dice, retablo de favores. Visita el taller del imaginero cada vez que quieras equipar figuras en tu retablo de favores. Cada figura confiere poderosas ventajas a penitente. Y puede reaccionar de manera misteriosa al colocarse junto a otra en el retablo. Puede aumentar el número de zócalos del retablo de favores a cambio de marcas del martirio. A 90, 13, 15 horas. Ah, bien. Una buena duración. Mira, las figuritas que voy encontrando. Aumentar capacidad del retablo. Mejorar el tamaño del retablo. Uh, no sé si hacer eso todavía. Estregar herramientas. No he usado ninguna. Estregar recuerdo tampoco, obviamente, si lo empecé recién. Este que aumenta el sol durará aproximadamente 30 horas y parte del juego está influenciado por la historia de Villa Baviera. Ah, mira, eso no lo sabía. Pero sí sabía lo de las 30 horas. Igual me parece que es muy largo para un juego de ese estilo. Espero que no se haga repetitivo en algún momento. Que las manos del milagro os guíen, penitente. Ya. Ah, existe un ítem que le puedo entregar a él. Para aumentar el tamaño del retablo, pero no sé si me conviene. O el Sheffield. Ya se lo voy a ver después. No me quiero equivocar. Igual, puede que ese ítem me sirva para otra cosa después. ¿Cómo veo el mapa? Cuando lo etiqueté, habían 31.000 personas viendo Blasphemous. Igual, bien. Solo hay sombras tras esta recia cortina que separan pecado y profesión, crimen y juicio. En mi oscuridad solo quedan el llanto para mí y el perdón para los que lo buscáis. ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Dónde están ahora los arrepentidos? ¿Cuánto tiempo desde que este sacramento comenzó su larga agonía? Que bacán, ese español está súper bueno. Me gusta. ¿Qué tal, Steven? Bienvenido. Ahora que vuestra penitencia de silencios y dolores en la carne os ha conducido hacia mi sombrío confesionario, permitidme podar la culpa que portáis. Y así, sentiréis aliviar la carga. ¿Deseáis limpiaros de vuestra culpa? ¿La cobra 500? ¿Qué es lo que me da...? Ya, a ver, dale. Sea, pues. El sacramento ha sido completado. Vuestra culpa ha sido espiada, mas permanecerá conmigo hasta mi fin. ¿Me la hizo el cura? ¿Mi propósito de ser...? Me la hizo, me pidió plata y no pasó nada. Ahora, marchad con sosiego. Bueno, te quita la penalización a la magia cuando muera. Ah, ya. Ya, ayuda en algo entonces. Yo dije, me la hizo. ¿Me cobró 500? Oye, pero igual raro que me la haya cobrado porque yo ya había recogido. Mi alma, entonces no tenía penalización y me cobró igual el viejito. Pero bueno, al menos ya sé para qué sirve. Pulsa para abrir el mapa. Recuerda colocar marcadores siempre que encuentre algo interesante. Ah, mira. En el uno igual se podían colocar marcadores. No me acuerdo bien. Te quitan más el 75% de tu magia. Oh, caleta. ¿En serio, Edgardo? Pucha, qué fo... Que la de hacer trámites. Que no recoges tu arma. Tu arma solo se cura el 27. Oye, aquí me tiro nomás. ¿Me la juego? Profundo lamento. Vamos a ver cómo llego a la de allá. ¿Llegaré si me tiro así de abajo? No, de aquí no puedo. Ya. Obviamente más adelante vamos a tener algún dash o algo que me permita llegar ahí. Uf, cuidado. Madre, qué maldita. Ah. Oye, espera, espera. Acá hay un camión hacia abajo, ¿no? Ah, no. Cuidado. ¿Una hora de stream llevo? ¿En serio? Uy, sí. Bueno, es que igual estuvo medio cortado porque en un momento se me cayó el directo y tuve que volver. Pero llevo jugando como 40 minutos más o menos. Menos, como media hora. Ahí era el parry, ¿no? Era parry. Buena pochita, bienvenido. Está bueno. Está bacán. Es que es como el 1. Se mantiene mucho lo del 1. Las cinemáticas mejoraron. Caleta, el diseño debe ser bien. Ah, mira. Cuando hago eso también le pego al que está al lado. Me gustó mucho el 1 el año pasado cuando lo jugué. Me acuerdo que la sufrí con algunos jefes. Mira cómo hago los parry. Mira cómo hago los parry. Atacar y ejecutar enemigos te permitirán obtener marcas de martirio con las que podrás mejorar ciertas características del penitente. Verás conseguir marcas de martirio combatiendo y explorando el mundo. Creo que tengo dos de esa ya. A ver, tengo la duda si me conviene seguir por acá o bajo aquí a revisar. Creo que voy a bajar a revisar. No, no era buena idea bajar a revisar parece. Cuidado, cuidado, cuidado. Un camino que uno piensa que es un camino chiquitito. Mira todo lo que sale después. Guardemos, guardemos. De menos los island hill. A la vuelta de mi viaje los vamos a seguir jugando. Viste que ahora me voy el... 1 de septiembre. Me voy una semana al sur a donde mi abuela que está de cumpleaños. Y vuelvo el 8. Y ahí voy a jugar el 4. El Chattered Memories que no lo he jugado nunca. A ver si me tinca. Y el 2. Ya, esto no tengo idea de cómo se abre. Sé que había que pegar la campana, pero... No. Septiembre. Septiembre se viene bueno. Ya es tu jueguito que quiero jugar. Yo creo que sigo en 4 también. Uy, esto tiene pinta que se... Mira. ¿Qué hizo? ¿No me puedo ir? ¿En serio? No. No te creo. ¿En serio? No te puedo creer. No, durísimo ese enemigo. Me decía, me encerró. Voy de nuevo. Voy de nuevo. Lo voy a matar. Por cierto, felicidad a todos. Oye, sí. Casi, casi. Bueno, no hay que cantar victoria todavía. No hay que cantar victoria todavía. Todavía queda mes. Me falta poco. Perdí mucha magia, mira. Perdí mucha magia, mira. Perdí mucha magia, mira. ¿Cómo recuperábamos magia peleando con enemigos? No. ¿No recuperábamos magia peleando con enemigos? ¿No recuperábamos magia peleando con enemigos? Cuando hago el parro y me recupera magia. La vida nunca está fácil. Sí me recupera, ¿viste? Ya, ahora sí. Ahora voy por el maldito que me mató recién. No, ya lo conozco ya. No me va a pillar por sorpresa, creo. ¿No volvió a salir? Ah, sí sale. ¿Y otro? ¿Quién sois que tanto rostro como nombre ocultáis? ¿No me salió el que me mató recién? No. Vuestro nombre no importa si vuestros pasos os han conducido hasta mí. Yerma es el mío. Yerma. Mas esta ocasión no es propicia, pues son presurosos los pasos que mi promesa alienta e inquebrantable la voluntad que los dirige. Este odio que cubre de sombras mi razón. He de partir de inmediato. He tenido varal templado en la contienda. Recuerdos del arma. Ahora tienes acceso a la sección recuerdos del arma en el inventario. Usa marcas de martirio para adquirir técnicas de combate avanzadas. Encuentro a los penitentes portadores para desbloquear técnicas aún más poderosas. Oye, pero quedé picado con el que me mató. Yo quería matarlo. No pude. Ah, mira. Peso del pecado. Pulsa hacia abajo y cuadrado en el aire para realizar un ataque de descendencia. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Pulsa R1 para bloquear los golpes. También lo tengo. Pacto de sangre. Mantén R1 y cuadrado con el indicador lleno para activar el pacto de sangre. Potencia todos los golpes de ruego al alba con impactos adicionales de daño místico. R1. Me pide 2. No, me pide 1. Retribución. Pulsa R1. En el último momento desencadena un contraataque devastador que golpea varias veces. El de arriba, ¿cierto? Combatiente carmesí. Pulsa hacia arriba y cuadrado para realizar un ascenso carmesí. Hacia abajo para... ¿Qué es lo que hace? Ah, lo tira para arriba. Ah, pero me pide 2. Oye, y el enemigo que me mató estaba aquí, ¿no? ¿No apareció de nuevo? Ah, más abajo. Pucha tu corazón, dice. Siempre se equivoca. Jajaja. Uh. Por aquí. Ay, no te creo, mira. Justo había algo al final. ¿Qué? Piedra de la Ascensión. Nueva habilidad obtenida. Estas superficies podrán utilizarse para escalar. Mantén pulsado a R2 para clavarte en estas superficies si quieres evitar deslizarte. Buena. Ah, ya, pero no es con todas. Es con esas que tienen como... Como espinitas. Eso. Piedra de plomo arañado. Cuentas de Rosario. Equipa cuentas de Rosario en el inventario. Para mejorar las características de Penitente. Para el Valle de Quien... Claro. En mi ordenador ahora me instalo. Septiembre. Equipa cuentas de Rosario en el inventario. Para mejorar las características de Penitente. Encuentra nudos adicionales. Para aumentar el número de cuentas que puede equipar. No me acuerdo para qué servían las cuentas de Rosario en el 1. Comento ligeramente la resistencia a todo el daño en físico. O sea, debería haber rejugado el... Uy, ¿no puedo pasar para allá? Ah, sí puedo. Haber rejugado el 1. Antes del... El 2. No, pero no, porque tú me voy acostumbrando. Las mejores habilidades. Ay. A ver si puedo pasar para allá ahora, ¿no? No, no, no llego. Oye, entonces va a haber un tipo de dash. Más adelante, ¿no? Un doble salto. En el 1 creo que no había doble salto. Era como el único que encontré raro de un Metroidvania. No hubiera doble salto. Ya me voy. Doble salto o dash aéreo, claro. En el 1 estoy casi seguro que doble salto no había, ¿cierto? No, ¿viste? No había. No había. Eh... Acá hay un caminito que no he visto, ¿no? No, no, mi niña No, no Ahí está Qué duro que eso, mira la cantidad de manos que hay No voy, me dio miedo Oye, yo hace rato me quiero ir igual Ahora yo pensaba ir a Tacna aprovechando que mi papá vino para acá a Parica y que cruzó a Tacna Pero no pude ir con él ese día Y él vuelve, el 30 vuelve del Cusco a Tacna Así que a lo mejor ese día me voy a Tacna y encuentro con él allá y aprovecho de ir Igual me quiero hacer una limpieza Tacna, harto más barato Mucho más barato Mira, mira Mucho más ahora ¿Cuándo hago el parry? Bacán ¿Fue con su pareja actual? Colola Ay, sube Hace tiempo que no voy y hace tiempo que tengo ganas de hacerme una limpieza La otra vez cuando fui a Tacna con un tío En una hora lo atendieron listo y le cobraron 15 lucas por una limpieza y le llegaban impeque los dientes Blanquito 15 lucas acá en Arica Creo que por la pura consulta te cobran como 15 lucas Después por la limpieza como 40 lucas más 35 viste más o menos, yo nunca me he bañado, soy como un caballero de la edad media Y me muero como con este método de alarma Yo igual soy bien minucioso para el alarma de los dientes Soy bien minucioso para eso Pero igual hace años que no voy al dentista Pero la verdad es que no tengo ningún dolor ni nada Pero más que nada por Porque creo que estén más blanquitos todavía Los juegos son pura paciencia nomás Es que ir de a poquito, pegar uno o dos, arrancar Es como los souls Uno va a lo loco Se matan a cada rato Pero hay momentos en que uno pierde la paciencia Ahora que tengo la habilidad de poder agarrarme de las murallitas ¿Qué va a caer eso? De poder como ejecutarlo así Por acá Ay, por favor Lo que más digo Cuando uno va a lo loco Te matan y ¿qué hago? Voy a lo loco Yo doy consejos y no los sigo Y esta parte está Está piolita Recomiendo que revises todo Por acá las cosas están bien escondidas Mira, allá arriba ¿Qué puedo volver a subir ahí? Es que voy a volver Mira, ya loco acá arriba Más resonante de escultor Una estrellita Llego, ¿no? Oh, y cuidado Sí, llego Ya, pero por acá primero ¿Qué es lo que hay acá? Megaman ¿Yo el Megaman? ¿El único que he jugado es el X1? ¿No? Estaba por terminar el X2 en Facebook Pero me lo reclamaban Y me bajaban en directo Todo el rato por copyright No sé si por imagen o por música No tengo idea Ah, mira esto Espectáculo vacío Espectáculo vacío Cipente de cristal capaz de contener La sangre emanada De aquellas rojas carnes Tocadas por el milagro Usaba por aumentar Número de matarse Uh, mira Tengo para un frasquito más Pero no sé dónde se entrega eso Ah, qué bueno Apretamos el triángulo Y te explica todo Explica la historia de cada ítem Debe darse de una loca Que te dé un frasco más Es para ganar el Megaman Pero es difícil Megaman y Q1 re bueno Me gustó Caleta Y el 2 estaba bueno igual Pero como les digo Facebook Facebook de mierda No dejaba jugar nada Ah, mira Aparecía aquí de nuevo Ya, a ver Antes de bajar por ahí Hay un ascensor aquí Personaje que se mueve igual Eh Quiero ver qué hay acá Esta parte creo que no la pude ver Porque me faltaba la habilidad Sí, pues sí Caché que el Devison stream Ok, ok Espero que le haya ido bien Esto me tiraste Para llegar a otro lugar Que estaba Por acá Tal cual Estos mapas están muy bien hechos ¿Viste? Lo que necesitaba para esto Estaba abajo ¿De aquí? Ah, creo que ayer le entrego el frasco ¿No? ¿Desea realizar el sacrificio? ¿Pero qué sacrificio? ¿Pero de qué? ¿Qué tengo que sacrificar? Ya, dale ¿Qué tanto? Una mitad de la vida Babu no Están las alertas silenciadas ¿Cómo estamos Seba Tanto tiempo? Te voy a devolver los puntos Te los voy a devolver Porque están las alertas silenciadas Por el estreno Eran muchos puntos Como para que los pierdas Así que te los devuelvo Ya, ahí sí ¿Qué tal Seba? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo No te vayas por aquí Y eran muchos puntos Como para que los perdiera Oye, me quitó La mitad de la vida Ábranse la piel Y las rojas carnes Destápese la mentira Que mi envoltura oculta Pues solo soy huesos Y sangre Llénense así Los cálices Con los que brindan Reyes Y sacerdotes Vale, vamos Eso lo voy a fijar Ahí sí Tenía 400 Popo Coins Y ahora me quedé con 22 Faltan Predicciones En predicciones Siendo bien Este juego está muy inspirado En Bloodborne En cierto sentido ¿Cierto? Tienense así Los cálices Con los que brindan Reyes y sacerdotes Desea entregar El receptáculo Sí Oye, pero ¿Era necesario El sacrificio que hice? Que me quitó La mitad de la vida Deuro, matarse pilares Ha aumentado Traedme más viales ¿Para qué? ¿Es que me quitó La mitad de la vida? Ya, pero creo que Por aquí puedo guardar Y recupero Ya, tengo un frasquito nuevo Oh, mira Dos de 33 Guaguitas Dos de 33 Guaguitas Ah, no Pero ya Tengo la vida Al máximo Vamos por aquí Entro Grubines Oh, bienaventurados seamos He aquí a un penitente Buena, güilogrante Que bacán El 1 Igual no sé si jugaste el 1 Bueno, me imagino que sí ¿Cierto? A vuestra reverencia Nos presentamos Somos Medardo Y Escolástico Mercaderes peregrinos Y escribanos Nunca se sabe Dónde puede haber Bienes de gran valor ¿Qué puede haber De injusto O malicioso En recorrer los caminos En búsqueda Del beneficio doble El del bolsillo Al vender Medardo Y cuéntro el otro Al caminar en oración El Switch Buena Que bacán Este no está en Switch Lamentablemente No salió en Switch Mientras Medardo Cumple su penitencia Ah, no se salió en Switch No era hablando de tonteras En Play 4 no salió Sin además Dejar de escribir Sobre los primorosos Paisajes De los rumbos Tan diversos Que tomamos En 4 igual No salió Pero salió en Play 5 Switch Y Xbox Pero adelante Contemplad Nuestro escaparate ¿Se cayó el directo? No Que yo sepaba bien Gran atractivo Poseen los enseres Que una vez Estuvieron perdidos En las travesías Ya que ellos mismos Adquieren el recuerdo De la propia hazaña Son español de España Echad un vistazo A nuestro escaparate Pero esta voz Suena como latina 3.000 Galera de la salsa Viva Crea una raíz eléctrica Que causa daño De relámpago Aumenta la probabilidad De golpe crítico En usar plegarias El sochantre Se convendrá Igual tengo La platita 3.700 Españoles de África Esta es algo De la WWE La verdad es que nada Yo cuando chico La veía Cuando estaba La Roca Cuando estaba Al Undertaker Triple H Stock Call Pero cuando niño Después nunca más la vi La voy a comprar Por si acaso Falleció el luchador ¿Cuál falleció? Era una raíz eléctrica Que causa daño De relámpago Dale Cómprala Ray Wyatt Uy no lo ubicaba Pero igual Una pena que haya muerto Papu No tenía ni idea De que había muerto ¿Y de qué murió? ¿Era joven? 36 años Ser penitente Ya Oye Está súper buena La musiquita Está relajante Tengo una raíz eléctrica Que causa daño De relámpago ¿Y cómo se ocupa esto Con el puro círculo? ¿Cierto? Sí En este personaje En este personaje Se siente como latino Pero los demás Sí se nota Que son de España Más falso Que la voz de Paribet A la tonka Bueno A mí me gustaba Cuando chico Por el show Más que nada Por las actuaciones De la roca Cuando peleaba Con triple H Pero obviamente Siempre fue Pero igual Una lata Porque joven 36 años Imagínate A ver Creo que por acá arriba Había algo más ¿No? Una campana Han salido Dos de esa ya Pero todavía no puedo Hacer nada con ella Tengo un problema Salú mental Recas y ruina ¿Por qué aquí me salen los parry Y en el Dark Soul No me salen? No entiendo Mire La campana Necesita la masa Ah Buena música Qué bonita la música Voy a bajar aquí primero Ojalá que le vaya bien A este jueguito Bueno al 1 le fue bien Ey Pégale Eso es enano Mira Es como los del Shadow of Rome Más de enano Recupérate Oh Es el poder nuevo Que compré Bienísima Es más pro Y en Dark Soul no La espada pesada Rompe unas cosas cafés Ya O sea que Dependiendo el arma Voy a poder pasar Por distintos lugares Antes de tiempo Porque creo Igual vamos a poder llegar A otro lado después Bueno Está todo aquí Miren Me dieron mil Oh bueno Me valió la pena Oh, mire, hay un cofre aquí Voy a volver para recuperar mi vida Igual llevo poquitas muertes Bueno, en todo caso esta parte ha estado sencillito la verdad Ha estado difícil Voy a matar al de arriba primero Mira como se cubre el maldito Toma Oye eso Dale la puerta Ah, pero me da un tiempo Claro, como dice Cornelius, la vida no puede ser tan fácil La vida no puede ser tan sencilla Nunca jamás No, no, si llegué Buenísima llegué Oye, pero había algo atrás Quiero bajar acá primero Voy a comer una bolsa grande de M&M Oh, que rico lo de M&M Hace mucho tiempo que no como M&M Ah, ya, al mismo lugar Ya Igual quería revisarlo por si acaso El enano Oh, Dios, solo el enano Miren Eso me recordó al Castlevania Esa animación ¿Qué tal, Don Nico? ¿Cómo estamos, Papu? Bienvenido Esa animación me recordó al Symphony of the Night Uh, me va a matar el enano Cuidado De momento me quitó tanta vida Ay, que nervioso el enano Muérete ¿Dónde voy primero? Acá, a ver Ay, tengo dos caminos amplios que seguir Voy por la izquierda primero Y ahora seguí una segunda habilidad ¿En serio? Estoy agarrando un odio a los enanos ¿En serio? No a los enanos en general Sino que en el juego No me funen No me funen No tengo nada contra los enanos Será el furancito bien funado Eh, yo la verdad es que Encuentro que el gameplay se parece mucho al del 1 Pero hay algunas cositas nuevas Interesantes Y llevo repoco de juego Así que Muérete enano ¿Y eso? Para arriba los enanos Está costando como entender el Uh, mira, 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 mira Como el parry malo de enano ¿Qué? ¿Es una monja pero no me dio nada? Información Claro, y la vida no puede ser tan fácil Eh, el 1 igual estaba en español Lo que pasa es que este juego es un juego español Lo que pasa es que viene en español hablado Igual se puede colocar en inglés Hay que hablar con una vieja cerca Donde está la mona que te da los frascos estos Los frascos estos Oye, acá hay un jefe, estamos claros, ¿no? Acá tiene pinta de jefe Ah, el 1 no tenía doblaje al principio Ah, es que yo lo jugué el año pasado recién Mira, no tenía ni idea Un par de las zarzas Lo estoy desviando aquí No, pero vamos Oh, mira que bonito se ve atrás Esto está para foto Miren ese ray tracing Qué bonito el lugar Un francés creo que igual está Buena Golden ¿Qué tal? Bienvenido Este escenario es como muy similar a los del A los del Ghost and Goblins Un juego re difícil igual Antiguo Jugamos la otra vez el remake ¿Qué me contaron? Yo la verdad es que no lo conocía Pero me dio pena porque creo que era re joven 36 años apenas Juega a hacer cosas en Goblins ¿DLC de Ragnarok? ¿En serio? ¿Qué podrían hacer ahí? Ojalá que no sea con Atreus Ojalá que sea con Kratos Lo compré a medias con el Bueno, el Pipe Volman lo compró Y tengo que transferirle la mitad todavía Que me pague Twitch El 15 me paga Twitch Todo este mes Oye, este mes no sé si llego a los 50 dólares Porque llevo poquitos bits este mes Pero igual era entendible Porque el mes pasado hubo extensible Y la gente de Novart el mes pasado Pero tengo que revisar Que no sé si llego a los 50 dólares Va a cobrar Oye, ¿estoy muriendo solo aquí? No, es que lo extensible Para que funcione Tiene que ser cada dos o tres meses Caminante que os desviáis de vuestro camino Haciendo que vuestros pasos Imiten mudos a los nuestros Que no os engañen a los ojos Estas nieblas de nunca Pues estáis ante la procesión de sombras Figura de la sinuosa bruma Pagadnos con la falsa moneda La de bordes dentados y rasgos olvidados Así os guiaremos a través de la densa negrura Hasta lugares remotos Eh, ya Esto creo que es para más adelante No tengo mucho nivel todavía para ir para allá Ya En octubre para... Sí Claro Que en octubre Hay juegos que salen a principios de octubre Como el Assassin's Creed El... Bueno, el Alan Wake Lo retrasaron al 27 Pero entre medio está Lord of the Fallen Eh... Bueno, hay hartos juegos en octubre No sé si hacerlo como... Es que fin de septiembre no conviene tampoco Porque fin de septiembre Después de las fiestas No sé si me vaya muy bien O no no es extensible Habría que hacerlo como a principios de octubre Primeros días de octubre Una cosa así O... No sé A mediados A noviembre A noviembre yo creo Por último los juegos los compro con crédito En calillo Y a rezarte que me vaya bien el extensible Para poder pagar Toma pájaro Tengo muchos caminos Como que me estoy complicando aquí Porque... No sé por dónde ir primero El Armored Core dicen que está re bueno ¿Qué tal Juanca? Bienvenido Papu Incluso estuve viendo un Twitter Que subió en la lista de Beats Y dice que él terminó todos los Souls Menos Elden Ring Y que a Armored Core Le está costando al nivel como de Sekiro Ay, pero no se abrió la puerta Pero como llego arriba Algo me falta Algo me falta Para llegar ahí arriba Porque no alcanzo Con el salto normal ¿Viste? No llego A ver Avancemos por aquí Puede que aquí me den Me den algo Basta el Donkey Kong Es re bueno ese Donkey Kong Es bacán Es difícil Sí, pero es bueno Y me hizo su... Oye, pero baja Me hizo su piloto la verdad Oh, no le capté el movimiento Toma Kamehameha ¿Voy no le hizo nada? Buenísimo Este maldito Oye, mira Lo cubro Pero no devuelvo el golpe Es muy fuerte Es muy fuerte Qué bueno El uno podía hacer un golpe hacia abajo Para romper Sí, acá también se puede hacer ese golpe Pero no he visto ningún suelo Así como sospechoso Para tratar de romperlo Pero sí se puede también Mire Agárrate de ahí Oye, agárrate De nuevo La campana Esa campana Es con otra arma No con la que elegí Yo siempre me equivoco En mis elecciones Tomo malas decisiones Yo en la vida ¿Cómo abro eso? ¿Qué fue con eso? ¿Haces cagar? ¿A quién? ¿Los minos? ¿Cómo es eso? Ah, los monos ¿Esto? No llego ahí Creo que en esta zona llego hasta acá nomás No, por el momento No puedo hacer nada más aquí No, por el momento no puedo hacer nada más aquí Ahí justo ahí, menos mal No, por el momento también esto es sospechoso oh mira pensé que había como un camino oculto ahí pero no hay nada hoy no me quedan frascos aquí no me quedan frascos uff menos mal buenísimo lo invoqué invoqué mi hoguera así lo voy a decir hoguera ah no llego oh no llego bueno el 1 es re bueno el 1 se parece mucho a este así que si te está gustando este debería probar el 1 no ahí no llego y eso es con la otra arma creo es cierto es con la otra que no elegí elegí justo la que no tengo idea para qué sirve todavía esta arma menos mal no hay daño por caída si no estuviese muerto hace rato a ver espera la espada doble viste qué manera de elegir mal yo de tomar mala decisión pacto de sangre re uno más cuadrado y ahora lleno para activar el pacto de sangre potencia todos los golpes del robo del alba ya dale y las habilidades donde se veían por montañés a la derecha total ya montañés creo que montañés era por acá o no solamente momento rejas ah por aquí hay viaje entre la o entre el no bueno hay viaje no hay viaje entre hogueras tengo que ir nomás no me queda otra oh mira los cuervos como se la comen después ah ya más adelante puedo la música en esta parte es como súper tétrica como que como que te pone tenso por aquí al menos intenté investigar pero hay zonas en las que no puedo llegar porque me falta la otra espada o quizás que me falta no tengo idea no lo puedo cruzar no lo puedo cruzar en serio oh que mal yo pensé que lo podía evitar si se me olvidaron muchas cosas pero igual el juego te va dando tutoriales o sea con cada cosa que uno va encontrando como que igual ellos piensan en gente que no jugó el 1 pero de a poquito me voy acordando algunas cosas en el 1 había enemigos que si podía pasarlos con el dash pero no todos obviamente no todos había en uno que si esta parte todavía no puedo subir a ver a ver qué hay acá aparte no la vi porque elegí pasar por abajo primero ¿qué hay aquí? ah no aquí estaba el tipo que todavía no y quita que ¿le he debido al pajarraco ese? veamos que hay acá antes de irme por el lado donde me dejó el pipe ¡ay no! welcome back caen los pinchos y sobrevive buenísimo eso lo hice solamente porque lo quiero platinar no porque me quería caer ahí estoy pensando en el platino obviamente con filtro de la máscara ¿está bueno o no? ese estaba en tiktok me acabo de ejecución y para todos los enemigos son distintos ¿cierto? hay una que tiene como unos cuervos alrededor donde la matamos los cuervos vienen y se la comen no sé si alcanza a llegar ahí no, no llego es obvio que no llegaba mira esto está sospechoso creo que hay que mejorar ese ataque hacia abajo para poder romper esto se ve como que hay un camino para allá mira podía bajar así nomás yo tratando de hacer saltos raros y eso me lleva al mismo lugar donde ya habíamos estado ¿cierto? todo lo complico siempre lo complico la vida siempre voy a bajar por acá más que nada porque me estoy muriendo y quiero ocupar la hoguera tírate, tírate, tírate ay no te uuuu ¿en serio? no sé si que fue cueazo no sé si que fue cueazo ya, vamos voy a volver donde me dice el pibe oye, ¿en dónde se veían las habilidades? no, no, no esto es clave, cuenta de rosario penitente estos son como las habilidades del arma pero creo que había otro menú de habilidades pues será ese era el único, ¿cierto? con el, sí, con el estar entra aquí ah, ya pa' la espada ya, ese era el menú de habilidades ya, me voy entonces dijimos que tenemos que ir al donde dice ruinas rejas y ruinas y de aquí a la derecha no estoy tan lejos no estoy tan lejos la verdad ¿me viste los cuervos como van y se la comen? el menú está bueno bueno, el del uno igual era bacán y como que se mantuvo el estilo ay, tengo que matarlo de nuevo a este es rodeoso este enemigo porque tiene mucha vida, mire no le puedo hacer parry con calma, con calma, con calma con calma dije oh, mira, le quita el arma que bacán, que buena su ejecución que buena no me hago caso ni a mí mismo, ¿viste? me mufé, es que dije con calma, con calma cuando iba bien y me tenía que haber quedado callado pero acá en esa ejecución estuvo buena me gustó, me gustó lo que pasa es que esos puntitos no son para esto aquí se ocupa otra cosa son esos puntos que se ve ahí arriba pero no encontré el menú de habilidades acá están las cuentas de rosario aquí es como una especie como de resumen de cómo está mi personaje objetos clave los rezos que ya tengo dos equipados la configuración del juego eso no sé si se ve con algún NPC más adelante porque no tengo habilidades aparte de las de la espada pero claro, tengo como cuatro mil y tantos puntitos eso son como figuras que tengo que encontrar y llevárselo al NPC del principio que eso son otros puntos mira, eso que está ahí es distinto a los puntos que se ven arriba perdón oh, me cogiste ese menú de ahí hablas montañas y te equipa la zona diferente de esta ah, ya, o sea, tengo que ir donde... ya mira, me pegó el cuervo maldito verdad eso que está ahí y a punto pero se entendió, ¿no? ¿se entendió cuando dije eso que está ahí? y tengo que llegar esa parte me gustó fue súper bonita nos vemos, Edgardo que te vaya bien, papu hay un camino acá a la izquierda, vean 30 dólares a este jueguito si uno tiene plus, creo que sale más barato creo que 25 por aquí le va con el enano que viene le va con Miguelito toma son odiosos los enanos, ¿viste? son súper rápidos por aquí abajo ¿cierto? sí, hay continuación del 1 el mismo estudio, sí oye, ¿se dieron cuenta que el Little Nightmare 3 lo va a hacer otro estudio? los primeros dos los hacía un estudio que se llamaba eh Ternier algo así y los publicaba Bandai Namco pero ahora el Ter lo va a hacer súper massive que son los que hicieron el Until Dawn yo le dije que sí After Digital con Dual Effect yo le dije que eran los mismos, papu incluso su Twitter After Digital subió la noticia por acá, ¿es cierto, pipe? no, no, no no, no, no en serio ah, ya hasta el Digital lo subió como claro, porque estuvieron ellos fueron parte del 1 pero no es que estén en el 2 pero yo vi el Twitter ayer oh, pero eso no me da tiempo ni cagando para llegar pero hay que esperar voy a volver un poquito porque perdí mucha vida y estoy cerca de la hoguera hoguera le digo yo no se llama hoguera pero ustedes me entienden ah, pero no llego ahí que odioso el enano en serio que tiene enfermo el enano ya de verdad olvídate, olvídate, olvídate quiero grabar está lleno, sí ese caminito lo vi sospechoso pero cuando entré me di cuenta que es como para volver o sea, no es como que yo entre por ahí por ahí vuelvo eso ya lo vi y acá abajo hay una hay un cofre que no puedo abrirlo todavía porque está cerrado este escalero me lleva al mismo lugar bueno, maldito toma soy idéntico al Castlevania Symphony of the Night esa animación ah, mira, en serio cuidado mira estoy para buscar vida y quedé peor voy a ir por abajo primero ah, pero por aquí ya había estado esto creo que me da me da re poco tiempo para poder llegar al cofre, ¿cierto? ven adelante ¿cómo estamos? oye, el Moon's Car se parece mucho a este por lo que alcanzé a jugarla otra vez fue como 40 minutos me acuerdo en un extensible y estaba bueno lo había divertido estoy lleno de enemigo aquí quiero ver si puedo sacar el cofre no creo en todo caso me demoré caleta me viene enano aquí mira dos enanos dos enanos dos enanos aquí no puedo hacer el par del enano como que no lo entiendo todavía es que estaba haciéndolo a propósito Cesarillo arrancando para ver si llegaba aquí durante todo el juego he matado a todos los enemigos pero ahora quería ver si llegaba pero no el tiempo no me da el mismo estilo no me dio el tiempo para llegar ahí yo creo que primero como ya conozco el camino voy a matar a los enemigos después veo si llego mi enemigo embolestando pega 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 muérete quien más quedó que este de acá creo que quedó otro acá ¿no? ahí pasa y varias joyitas ocultas que son de este estilo es cosa de cachurriar ¿cierto? oye mira ahí yo creo que va a haber una especie como de plataforma invisible que vamos a poder ver más adelante bueno septiembre el evento de nintendo ¿en serio? pucha yo no voy a estar ese día yo me voy de viaje ya creo que los maté a todos imagino que si bajo aquí y abro eso no van a aparecer de nuevo los enemigos y el parry no me sale contra el enano sale contra todos menos contra el enano oh por fin oh por fin bien ya vale corre papu corre por favor hay que salir en anano igual ay no te creo enano de mierda déjame bien el agro sangrante batidos enanos tal cual bien se logró buenísimo ahora mercado libre tiene películas a lo netflix mercado libre ¿en serio? ¿desde cuándo? no tenía idea me dio algo eso lanza un disco carmesique y vuelve a su portador causando daño místico a sus enemigos está bueno ¿no? un boomerang me voy a ir funado me voy a ir funado por atacar a los enanos vamos son odiosos los enanos se han dado cuenta ¿no? son el enemigo más odioso del juego hasta el momento espera espera por arriba ¿no habrá algo? ¿no habrá algo? ¿a qué saco eso? claro porque por acá no puedo bajar hay otra ahí también inocente inocente no 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 es nada inocente ay no no sé ya se puede terminar con este vicio llamado Diablo 4 pero qué bacán que un juego te dé tantas horas de diversión a mí la verdad es que el Diablo no me llama la atención mucho pero estoy contento de que haya salido bien porque sé que hay gente que lo esperó mucho tiempo el 4 qué bacán oh mira por el lado de allá no había ninguna bajada creo que esto se abre de otra forma ¿qué tal Peña? bienvenido voy a dejar tus diferencias con los enanos del lado el Stalf pero creo que te guste tendría que probar un Fallout yo la verdad es que con el Stalf no tengo mucha expectativa la verdad y lo bueno es que como va a estar en Game Pass era obvio que había algo aquí era obvio porque aquí abajo no había nada más hay que probarlo voy a mandar voy a mandar al chico David y a Miguelito para que te peguen por discriminar a los enanos ¿qué tal Peña? bienvenido Papu beso de la sangre ya y eso debe ser como un beso de nuevo ¿no? ¿o qué será? es un ítem aumenta ligeramente la resistencia a todo el daño físico aumenta la resistencia a todo el daño físico aumenta ligeramente las lágrimas de enmienda obtenidas oh mira pero solamente puedo llevar una solamente puedo llevar una porque tengo que desbloquearlo a otro espacio es como para llevar más almas en los souls oye tengo 8000 puntos el primero me dice que tengo que buscar un NPC para poder comprar la habilidad de él ¿cierto? porque no puedo comprarla desde el menú desde aquí solamente puedo mejorar el arma se reúne durante el pacto de sangre para lanzar un destructor tajo de velocidad sobrehumana ¿ya? aumenta el daño místico infligido cerca de montañés montañés era un sector del mapa ¿cierto? o era un NPC pero si me acuerdo de haber leído montañés en el mapa un icono de bolsa acá ahí está oye denme un segundito baño ¿cuántos poses llevas? ¿llevo uno solo? ¿el de la intro? ¿el del inicio? ¿aparte de ese? ¿han salido poquitos hasta el momento? oye vengo vengo enseguida oye vengo 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 Ya, ahora sí Voy a liberar Calul MLM Debes irte en el mapa NPC debe ir a la ciudad Esa es la única forma de mejorar las habilidades ¿Cierto? No hay otra O a lo mejor aparecen más durante el juego Pero estoy cerca, así que voy a ir Porque tengo mucho punto y lo voy a perder Lo voy a perder, así que voy a volver Y después sigo avanzando Pero quiero ir con calma No hay apuro, no hay apuro Está bueno el jueguito Me gustó, me gustó Lo casi yo sabía que me iba a gustar Porque el 1 me gustó harto Y a pesar de que no vi mucho de este juego Vi algunos trailer cortitos Y se notaba que mantenía como la idea del 1 Estoy cerca, estoy cerquita Mira como pega él En serio Oye, a los que están viendo el gameplay Les gustó el juego A lo mejor varios conocían ya el 1 Algunos no ¿No te gustó style? Mentira, yo creo que sí te gustó Creo que estoy mintiendo A mí sí El bardo También lo estás jugando Ah, o en ardo, ¿cierto? El pata bardo Oye, ¿él? ¿cierto? Él me vendió un... Él me vendió un ataque ¿Qué tal Gonzalo? Bienvenido Perdón, ¿qué? ¿Por qué dijo eso al lado otra vez? Oye, por si acaso El bardo que está jugando El mismo juego que estáis jugando tú Eso, chan, te aumenta la probabilidad de golpe crítico Usar plegarias No es, por cierto No, por aquí, mira En el mapa No estoy justo donde está el mercader Cuando estoy llamado dos veces Me gusta el arte del juego Eso medio pixel la lleva, ¿cierto? No había una ciudad Donde te subía un techo Podía escalar y ya lo hiciste Yo me he escalado a hartos lugares No sé cuál será Me atrae una puerta Está cerrado Si aquí era Si me acuerdo que yo entré aquí Me cagaron ¿Por qué está cerrado? ¿Si quieren vender? ¿Si quieren que les vaya bien? ¿Si quieren el local cerrado? Bueno, yo venía con 8000 De platita Es como un Pyramid Head Pero ágil, ¿cierto? Está bacán el diseño del penitente En vez de matar al primer boss real Ya, vamos Yo creo que el primer boss está aquí Está diciendo que está aquí Es que no sé si lo voy a ocupar eso, la verdad Y vale 3000 Quiero guardarlo como para otra cosa A lo mejor ahí se va la tienda Puede ser A ver, ya démosle Comprémoslo Si no se va a la tienda Veníamos al cesarillo 10 minutos ¿Ya? Cuídate Gonzalo Gracias por haber pasado a saludar No nos quedan más artículos Pero nunca se sabe que puede aparecer en esos caminos Volved más tarde pues, penitente Bañado, cesarillo 10 minutos 10 minutos sin poder hablar No importa No importa, no importa Veamos que uso le podemos dar a esto Lo que compramos Creo que eso es lo que compré, ¿o no? ¿Qué compré? Lo otro que compré me lo había dado a capo Eso, galera de salsa viva Milagro sangrante Tengo idea de qué compré Patiente carmesí pulsa hacia arriba Y cuadrado No, eso todavía no Ah, pero espera Cargo la partida Voy a cargar la partida Para no hacer eso que hice recién Tengo 9% Pero ese 9% Creo que es como del Del total ¿Cierto? No del De la historia ¿Qué tal el J.Edo? ¿Cómo estamos papu? Bienvenido Ya Antes de De gastarlo Quiero leer bien Quiero leer bien Quiero leer lo que le estaba comprando Bienaventurado Podéis echar un El bot me quiere El Xochantre Aumenta la posibilidad De golpe crítico De usar plegarias ¿Y en dónde queda eso después? No, no te lo voy a comprar Viejito No te lo voy a comprar El bot me quiere Vamos Está claro Que llegando por aquí Hay un jefe Vamos, ¿qué tal? Es tan difícil esto La verdad es que Es igual de rara Que en el 1 En el 1 Tampoco entendí mucho La verdad A mí me pasa Igual que los Souls Por media Media enredada Pero además Yo creo que igual Por el hecho De que lo juego en vivo Como que no estoy Con toda mi atención En el juego Estoy también leyendo El chat Y A lo mejor No estoy tan atento A la historia Las cosas son las que Lo debe llevar a montañas Claro Al principio Como que Te explican eso De que hay distintos puntos En el mapa Distintos enemigos Y te los muestra Incluso Como son los enemigos Oh, pero mira Hace cuánto quita En serio Cuidado, cuidado Te va a matar Pero hay cinemática Hay harto texto O sea, no es como Que no te expliquen nada Mal te explican Lo que pasa es que En directo quizás Cuesta un poquito más Estar atento a eso Valgotti Indie A los juegos Indie Creo que tiene que estar Nominado Está re bueno Pero no sé si Bueno, generalmente Valgotti siempre Nominan a un Indie El año pasado Fue el Stray Y hace dos años atrás Ganó el ITX2 Que no sé si es Indie O no sé Que estudio lo hizo Pero le ganó Pero le ganó Juegos como Resident Evil Village Le ganó Metroid El enano de mierda Ese El Gotti Claro El Gotti Indie Y el Gotti Real Este año Hasta el momento El Indie que más me gustó Fue el Brumble Un conterro bueno Y ahora este El juego es triple A El Zelda El Final Fantasy 16 Oye, hay algo aquí El Resident Evil 4 Remake Que yo creo que no debería ganar Porque es un remake Más tarde yo creo nominado El Spider-Man El Starken Juegos triple X No he jugado a ninguno No podía decir ¿Qual es el mejor? Pero por favor Que viene el Gotti de Twitch Claro Yo soy un canal Indie Y ganarle un canal Indie ¿Viste? No un canal con tanto presupuesto No un canal tan grande Uh, pero mira como pega Ese maldito Igual es odioso A la par con los enanos ¿No consideres que el juego No se lo tuvo que ganar? El 2016 No tenía que haber ganado El Overwatch A mí ese año Era el Uncharted 4 Y el 2018 Yo creo que estaba muy peleado Era o God of War O Red Dead Redemption 2 A mí me gustaron los dos Pero no sabría decir ¿Cuál es mejor? Es un juego Real distinto igual Pero siento que me marcó más Eh Red Dead Redemption 2 El personaje de Arthur Es muy bueno Y todas las cosas Que se pueden hacer En ese juego Es bacán Es muy bueno Después del 2017 Siento que estuvo bien Que ganara Blood of the Wild El 19 Estuvo bien ganado Sekiro El 20 El 20 A mí me gustó A mí me dejó más contento El Ghost of Tsushima Que el The Last of Us 2 Pero The Last of Us 2 Es rebuen juego El problema es que la historia Fue extraña Pero si nos ponemos a pensar Como juego El The Last of Us 2 Tiene un gameplay Súper bueno Súper entretenido Tiene gráficos Súper buenos No es para el Play 4 Así que era O The Last of Us O Ghost of Tsushima Uno de los dos Disputo 2021 Me dio risa Porque yo lo jugué Todo ese año Menos el que ganó El ITX 2 No lo he jugado Pero para mí ese año El Goti era O el Village O el Metroid Dread Ganó ITX 2 Todo por tu ventaja Porque engancha más Al inicio Que el Red Dead 2 Pero ahora que exploro todo El Red Dead 2 Sí debería haber ganado El Red Dead 2 ¿Cierto? Es muy bueno ese juego Para que no haya ganado Es raro Es extraño Me carga los God of War nuevos Siento que el personaje No tuvo que ser Kratos Pudo ser un tipo X Y hubiese quedado bueno igual En todo caso Tiene razón igual A mí me gustaron Los God of War nuevos Pero también me gustaban Los antiguos Y el año pasado Ahora tengo mis dudas Porque para mí el Goti Era el God of War Ragnarok Pero ahora lo traté De jugar de nuevo Y como que no me gustó tanto Como que me aburrió Qué raro que un juego Que uno diga Oye, Goti Te aburra la segunda partida No sé Tendría que rejugar de nuevo El Den Ring Para ver si me pasa lo mismo Pero era uno o los dos Era o El Den Ring O O el Horizon también Era súper bueno Imagínate el año pasado Era un juego rebueno Era un Beyblade Un Blade Blade Voy a romper la vela Las paredes igual Que Castlevania ¿Cierto? Ese detalle igual Está bueno De aquí viene el Jefe Un Golden Ring No sé cuándo voy a tener tiempo Para jugarlo de nuevo Porque es un juego largo Y ahora En diciembre a lo mejor Pero en diciembre No hay ningún Este nuevo llamativo Bueno, porque Bienvenido O sea, el año pasado A mí no me aburrió Lo encontré bueno Pero ahora Cuando te dejo de nuevo Como que hay zonas Que las encontré Súper pesadas De hacer de nuevo Bryson tiene mala cueva Sí Empezable cuando hay Juego muy bueno Primero con Road of the Wild Y después con El Den Ring Y con God of War Pero el que yo siento Que fue un robo Fue el 2016 Imposible que el Overwatch Le gane al Uncharted 4 Fue muy divertido Que sea jugar online Uncharted 4 rebueno Vamos a ganar el Overwatch Loco Cuidado, cuidado Es que nosotros decimos Que es mala cueva Porque en cualquier otro año Hubiese ganado Por ejemplo El 2021 Hubiese salido El Horizon Zero Dawn El 2021 Lo gana Lo gana Porque lo ganó El E-Takes 2 Que claro Dicen que es rebueno Y todo Pero O si hubiese salido No sé El 2016 A lo mejor Pelea ahí Con el Uncharted 4 Y con el Overwatch Porque el Overwatch Como va a ganar El Gotin Aquí a ver Pero es que imagínate Y justo el 2017 Cesarillo Salió un Zelda Después de cuántos años Que no salía uno Y salió Breath of the Wild Que está catalogado como De los mejores juegos De la historia Y después del año El año anterior Elden Ring Y God of War Ragnarok La competencia que tuvo Y hay otros años Que son más peoritos Y me van a matar aquí Sí, bueno El Breath of the Wild Es mejor que el Horizon Pero lo que voy yo Es que un Zelda No es que salga todos los años Y ese Zelda Como que marcó Un antes y un después Uy, como se caen Los candelabros Mira Cuidado El Minecraft Es el juego más vendido Ganó un Gotin ¿En serio ese Somnifer? Ganó un Gotin Sí, bueno Y le ganó Uncharted 4 Ese sí que fue raro Oye, espera Voy a volver un poquito Sí, bueno No sé si son mejores juegos Pero a lo que voy yo Es que si hubiese salido En otro año En que no hubiesen salido Esos juegos que estoy nombrando Hubiese ganado además Pero todo el Forbidden West Es mucho mejor que el 1 No puedo pasar por ahí Tengo que ver un Gotin El Minecraft en su Prime Ya no lo gana a esta altura Antes el Gotin Era un factor comercial Ahora sí Ahora un Gotin Llama a la gente Que lo compre Sí, pues Está que para que gane Tiene que competir No, pues no O sea Estamos hablando De que el Horizon Tampoco por el hecho De que De que no haya ganado El Gotin Un juego malo Yo considero que es re bueno Sobre todo el 2 Pero lo que queremos Llegar a nosotros Es que Tuvo más la cueva De que justo le tocó Competir con juegos Que era prácticamente Imposible ganarle En 2016 por ejemplo Capaz que hubiese ganado El 1 Que el Horizon El El Forbidden West Iba a salir en 2021 Y se atrasó Se atrasó Y salió el mismo año Que God of War Y Elden Ring Que en 2021 De más ganaba En 2021 Estaba Metroid Dead Que era buenísimo Pero Era ganable Y el Resident Evil Village Que también era ganable No te creo Que me mataron aquí En serio Ya morré bien Más duro que caí Tu No importa No importa Vamos Maté a calder enemigo Y ahora van a aparecer Todos de nuevo Bien El 1 Tenía una habilidad Muy similar a esa O creo que era la misma Incluso A los enanos Si Los enanos Me cuesta mucho Hacerle el parry Esto de Resident Evil Pero es poco rejugable Es súper buena la historia Pero te sorprendo En el 1 En el 1 Yo concuerdo Porque el 1 Las secundarias son re malas Pero en el 2 Las que alcancé a jugar Fuera cámara Son súper buenas Y me quedaron varias Por hacer Pero que como justo Salió el de En Ring No tuve tiempo Para seguir jugando Horizon Pero la historia del 2 Es buenísima Y las secundarias Son mucho mejores Que las del 1 Y el mapa es gigante El de Last of Us 2 Ganó por un factor cultural Porque Ghost of Tsushima Tenía más gameplay A mi me dejó Más contento Justamente El El Ghost of Tsushima Que el de Last of Us 2 Pero yo sabía Que iba a ganar The Last of Us 2 No tenía claro Qué años Pero Me acuerdo que ese año Hubo una votación De la gente De los fans Y los fans Votaron por Ghost of Tsushima Yo no entiendo nada De la historia Pero como me gusta El juego Claro Es que el gameplay De los Souls Es bacán Hablamos de juego Poco valorado Days Gone Sí Súper poco valorado Ese juego Y es re bueno Pero bueno Con el tiempo Se le está dando Más valor al jueguito Ahora he escuchado Mucha gente decir Que un juego es bueno Que quieran una secuela No sabe A lo mejor Más adelante La verdad es que Nunca hay que perder La esperanza con eso Porque hay juegos Que yo pensé Que nunca iban a haber Secuelas Como el Alan Wake Y ahora viene el 2 Trece años después Hay algo aquí Así que La Illumina Bienvenida Es odiosos los enanos En serio Es buenísimo El Days Gone Si bueno Si eso es cierto Salió Salió Bugueadísimo Pero si es que era tan entretenido Que yo lo terminé Igual Igual lo jugué Completo Y el que lo juega ahora Lo disfruta Caleta Porque el juego Está impecable ahora Pero obviamente Lo ideal Salga impecable Del principio Porque uno paga Lo que vale Y A mi me costó 60 dólares Así que yo lo compré De estreno Estaba bugueado Aquí hay las 2 espadas Nueva arma obtenida Buenísima Sarmiento Y Centella Oh me acordé Del helado Del Centella Sarmiento y Centella Es la arma más rápida De tu arsenal Buena Manjarini Bienvenido Está re bueno El Blastemos Me está gustando mucho Si mira Yo siento que Que todos los juegos Deberían tener un demo Como para probar A ver Si el juego Es lo que uno espera También para ver El rendimiento del juego Y el Days Gone Salió súper bugueado Porque yo lo jugué De estreno Apenas salió Pero Pero siento que Hay otros juegos Que igual están bugueados Y no los Critican tanto No sé Bueno Forjadas para ser blandidas Por expertos De la escuela De la verdadera destreza Cuyas rápidas Y certeras estocadas Combinan con la maestría En la defensa El respeto Por los Preceptos De esta escuela Pueden llevar al éxtasis A su portador Potenciando Sus estocadas ¿Cómo me cambio? Ahí está Ah no Puñalada Sacra R2 Y cuadrado Parada R1 Pulsale 1 Para cambiar de arma Puedes cambiar El orden de la arma Del inventario Buenísimo Acá R es fácil Cambiarse de arma Pensé que había algo Acá Oye Y si yo elegía Esta arma al principio Aquí iba a estar otra ¿Cierto? Yo oyo El juego que se agradecen Que tengan demo Como el Force Pokken ¿Cierto? Yo jugué el demo Y dije ya Esto no es para mí Y me ahorré 60 dólares Lento porque era exclusivo De Play Ah no También estaba en PC Oh que bacán No Me va a matar el enano No te puedo creer El enano ahora En serio Dale Se mató el enano De mierda En serio Es verdad Justo había encontrado A la espadita Ya no importa Como muertes Daban otra cosa Hoy me he estado Con muchas demos Dice lo tienen Porque de hecho Tú ves los créditos Cuando los terminas Y sale un equipo De testing De más de 10 hueones Pero como se publican Igual con Pife Yo creo que Son decisiones Dentro de cada empresa Para cumplir con los plazos Claro Como por ejemplo También el El Cyberpunk Era injugable En Play 4 Y Xbox One Todo sí que estaba buggeado Pero si se dan cuenta Ahora la gente Habla re bien Del Cyberpunk Dicen No denle una oportunidad Ahora el juego Está re bien ¿Y por qué con el Days Gone No? ¿Por qué al Days Gone No podríamos darle una oportunidad Ahora que sí está bien? Pero el Cyberpunk Como es de CD Projekt Es de los creadores Del Del The Witcher Hay que dar una oportunidad Tres años después El juego salió Como las pelotas Salió Superman Estoy enciendiendo todo mal Espera 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 Estoy enciendiendo todo mal Tengo que hacerle parry Tal cual Pochita Creo que ese camino Voy a ir a buscar eso Me contaron que un conocido Se había comprado Un departamento En el piso Al lado del Socavón En Reñaca No ¿En serio? Por eso no me compro Departamento Por eso sigo viviendo Aquí con mi abuela Con la mala cueva Que tengo Un Socavón gigante Al lado de unos departamentos Están de Reñaca Muévete 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 Procardiaco El COVID lo dejó Con problemas cardíacos Oye que Fome Era re joven Está super joven Hablemos de caca Cello Oye el Stylus Se merece un ban Por eso ¿No? ¿Cómo se le ocurre Criticar a Celdita? Ya Deja el departamento Al lado del morro Al lado de un paso De Mercado De Coca Boliviano Es como la gente Compra un departamento Y que está en una duna La familia Que tuvo un Socavón Dentro de su casa En el living Mala cueva ¿Cierto? En birro ¿Qué tal? Bienvenido Me autobaneo Esto creo que se rompe con la otra arma Con la que todavía no saco Comando ban Así tal cual Oye pero ¿Y entonces? ¿Cuál es la gracia del arma Que elegí? ¿Qué deberías tener la escopeta? ¿Ya cierto? Ya me lo dijo el ciego Me imagino que es como un ataque especial ¿O no? Puedes tomar altura Y caer con bajo el cuadrado Mira como que lo corto ¿Cuántas veces habrá que hacer esto? Mala altura ¿Cierto? ¿Qué tal el Teo Mardito? Bienvenido Mala altura Pero es que aquí choco con algo Ah ya Tenía que Ya Entiendo Es que yo pensaba que tenía que estar como Súper cerca de De lo que tenía que golpear Pero no No era necesario Uh ¿En serio? ¿Quién era un trompo? ¿En serio? Caí en el 18 Toma Surprise Tenía todos los frascos Y no ocupé ni uno ¿Por qué no ocupé ni uno? ¿Qué estoy pensando? No tengo idea ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? No tengo idea ¿En qué estoy pensando? El Parry me sale con casi todo Menos con los enanos Y elza no viene como Como DT de Uruguay Para los Panamericanos Se siente sus Este año me da pena Cuando Cuando veo que Vielsa está en otra selección Uh Espera 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 Mira Cambio Espera Ahí salió el parry Bien Perdido por aquí no era Está rebueno el juerro El juerro En birro Está bueno el juego Me enredé entre tu nombre Lo que quería decir Está bacán Está súper entretenido Y de a poquito voy sacando Más habilidades Estoy perdido porque Me marca que ahí perdí mi No voy a volver Voy por arriba Necesito sacar lo que perdí Hoy día tenía pensado Jugar un ratito de Tormented Souls Igual más tarde Si le extinco Pero más a la noche Sí, sí, sí Balandeé Y ahora avanzamos caleta Porque este juego creo que es cortito Entonces si el juego así se llora Voy a avanzar mucho Y ahora sí El tormento está rebueno Bueno, siempre fue bueno El enano de... No, cuidado Y el Shadow of Rom yo creo que lo es No te puedo creer de nuevo Lo voy a retomar cuando me llegue el adaptador del Doc Que todavía no me llega Y el audio El último día que jugué Shadow of Rom Me falló caleta Me falló como 10 veces en el directo Y ya estaba chato Son buenos los puzzles El 2 yo creo que va a ser mejor todavía Vamos Tengo fe Tormentes 2 Voy a morir dos veces aquí Por la tuerta Pobrecita Caroline Empieza el juego y le quitan un ojo de una Ah, por aquí Quitan mucho los enanos Mira, es demasiado lo que quitan Arráncate, arráncate, arráncate Ah Queda un solo enano ¿Cómo me va a matar? Ah, faltaba alguien más Debí imaginarlo, ¿cierto? Ah Aparte está re difícil La voz de Tormented Soul debe rescatar a su hermana Podría probar ese The Fallen Mañana seguir con Tormented Primero y luego este Es que el The Fallen La verdad yo la otra vez jugué un ratito y no me gustó mucho Ahora lo descargué más que nada como para tenerlo ahí por si me rincaba Pero Espero seguir con el Tormented Soul ya que yo era Vance Caleta y podríamos hasta terminarlo aquí a lo mejor Además, además es un juego que la gente quiere ver igual Como piñata Sí Lo que pasa es que yo pensé que los enanos Iban a ser los últimos que me iban a salir de ahí Y no, faltaban varios todavía Voy a practicar el parre aquí Ayer quedé En la parte en la que nos encontramos con la niña detrás de la reja Y le echamos el ácido a la cadena Ahí quedamos ¿Dónde sale el parre contra los enanos? A ver ¿Dónde sale de vez en cuando nomás? Me parece el Castlevania Me parece harto El Symphony of the Night Me parece el juego Ya vamos Cada vez tengo menos magia Vamos a jugar Si Lo de Los enanos me cuestan mucho, cuidado Mira el enano de mierda ese, en serio Estos son más rápidos que los enanos de arriba Son más rápidos que los de arriba Los más poderosos igual te pegan y te quitan caletas Oh, que rabia, guau Creo que el Tormented Souls 2 será como la segunda parte de una película Cuando le da bien a la primera, en la segunda le ponen un pillo blanco en la mesa y le dicen Gaste lo que quieran Ya, mucho mejor que la primera, ¿cierto? Sí, por ahí creo que van a tener mucho más presupuesto Espero les fue bien Oye, por cierto, el Tormented Souls en Steam En Eneva, está a 2.500 pesos Arre barato por si no lo han jugado Y no un juego que pida muchos recursos tampoco No tenía que haber ocupado eso contra ella Toma Bien, le hice parry, le hice parry Buenísima Oh, me llené de enemigos Me llené de enemigos, no te creo Muévete, por favor Pero no me puedo mover de ahí No me puedo mover de ahí Qué horrible esta parte ¿Cómo estamos, Pigman? Bienvenido La verdad es que enfrenté a un solo boss El del tutorial Y ahora estoy sufriendo aquí Esto yo creo que no es principal Es como para sacar un ítem Pero lo quiero hacer Lo quiero hacer porque ya he muerto, no sé Como 6 veces En el Dark Souls 2 cuando te matan Tu vida cada vez se va achicando Se achica la magia Pero es algo similar Vamos Vamos Por haber matado a alguien Yo creo que en ataque aéreo ¿No? ¿No? Dale Toma, enano Cuidado, cuidado, cuidado Oh, por fin En serio El alquimista Espero que eso haya valido la pena ¿Qué me dieron? A ver Alquimista ¿Qué crees esta era? No tengo idea de qué era Cuenta de Rosario Cuentos clave ¿Qué es lo que me dieron, Pipe? ¿Enano por contacto también? Sí No tengo idea de qué es lo que me dieron En el quinto slot Acá Sonancias Favores de milagro Protablos de favores ¿Me salen vacíos? ¡Ah! Aquí Aumenta el daño de mi asma Aumenta el daño físico causado El traidor ¿Es el que saqué recién? El traidor No, saqué otro El alquimista Aumenta el daño físico causado Claro Y eso tengo que llevárselo Ya Me acuerdo, me acuerdo Buenísima Me voy de aquí Me voy, me voy, me voy Ah, por aquí había algo más A ver Ese ataque es re bueno Pero bueno Oh, mira Ahora puedo Qué bacán Con las espaditas puedo Y noticias pencas Hoy es el día internacional De la música extraña Música extraña ¿Y cuál música Califica como para música extraña? Uy, no te creo No, más enanos Mira, más enanos Odio los enanos O sea, los del juego No, no los enanos de verdad No me funes No me funes Entré muy mal aquí Entré con solamente un frasquito Vamos, de nuevo Ahora voy más preparado Responde El cesarillo tiene la respuesta ¿Cuál es la música extraña? La playlist del cesarillo Vamos, por aquí Mira cuánto te quita el candelabro En serio Y el trompo también, mire Llegué igual que antes Llegué igual Igual de mal Pero al menos ahora sé a lo que voy Ah, pero mira A ver, voy a subir primero Antes de Antes de hacer eso de acá Porque eso está complicado Como que abusa a pensar en música Y tengo puras cosas súper raras Fíjame que esto me lleva A un lugar para guardar Sería pero súper lindo ¿Dónde te llevaban estas cosas? Un lado Llego un atajo ¿Acá qué hay? Encontra Hermanas Ya encontré una Sí, me acuerdo que encontré una Un sindicato de gente Baja a echarte abajo el stream Oye, sí Voy a tener que evitar Eso que estaba haciendo Todo el stream Estar mal de los enanos Porque tampoco ayudan Son rodeosos los enanos Aquí en el juego Dan ganas de insultarlo Mira No estamos a su altura Estará abierto Uy, está abierto ahora, mira ¿Qué onda? ¿Por qué ahora se abrió Y antes estaba cerrado? Hermano, media turbia A la casa A no por las calles Acercaos y contemplad esta delicada tumbaga Los mantones bordados Los vestidos de seda Os encontráis en el comercio de Regina Mis mercancías son mi hogar Mi lecho Son parte de mí Como yo soy parte de ellas Vos señaláis Y este diligente brazo Os concede Vuestra petición El partisano Aumenta la ventana de tiempo Para efectuar un bloqueo Oh, mira Más tiempo va a ser el parry Está bueno Preocupar a salud Trae una ejecución Ah, por donde me da ternura Dejen de hablar mal De los enanos, por favor Que me da risa El clagelante Reduce las penalizaciones Por acumulación de culpa Aumenta el fervor Generado al atacar enemigos Es el caso, Benito Aumenta ligeramente El daño de las plegarias Sabéis que este me gustó Aumenta la ventana de tiempo Para efectuar un bloqueo Y Y había uno Ese Recupera salud Trae una ejecución Vende llaves también Nudo de rosario Abandonado Nudo de cordón Cuya procedencia Ha sido ya olvidada Nudo de un peluche Me acuerdo de un partido Lo sé que jugó Miguelito Se le iba a jugar Claro, un cuarto Semilla de cera Una de las semillas Para que Para el que mora En secreto Pero ahora flotarán Para aquel Pendiente Aumenta la resistencia De daño de relámpago Que misto Daño de rata Deformado Aumenta ligeramente Los puntos de martirio Aquí Entre mis mercancías Esperaré Vuestro retorno Pero tenéis que tener Abierto el local Si El delante viene Y está cerrado Espero que no Papo Espero que no haya Ningún enano Viéndole el stream Porque ya me lo Espantaron a todos Con sus comentarios Espero que no Vigilito Ya Voy a volver Se nos fueron La mitad de los viewers Lo que ustedes no sabían La mitad de mis viewers Eran enanos Ustedes me los acaban De espantar Voy a subir aquí Vamos Como que me debió Un poquito Ah pero me perdí Era para otro lado Era para otro lado Era para allá Era para la otra salida Pero como llego ahí Ahí si Eso Si bien Me he reído igual Me he reído todo el rato Ya Quiero bajar Y sacar lo que había aquí No tiene altura De miras Ya voy Y concentrémonos Por favor Que aquí está difícil Esto Muy buenísima Ese le hace mucho daño Cuidado Cuidado que se llenó De enemigo Y el candelabro Se cayó Y esas partes Me gustaron Son difíciles Pero me gustaron Como Para sacar el ítem Tenís que matar A todos los enemigos Que salen Beso fervoroso Mira Me dieron un beso fervoroso Yo soy enano Adiós muchachos El pigman Imagina Era de verdad Que el pigman Era un enemigo De verdad Oye Oye Y eso Del puerto De un enano Claro ¿Qué es lo que había ahí? En ese En ese punto ¿Hay algo ahí o no? Algo tiene que haber No me acuerdo Voy a ir a buscar Un enano Justamente Mira Vi un enano Que horrible Todo lo que te quitan Ah Ah Lo de lo de espejo Ya Ya lo vi eso Ya lo había visto ¿Y cómo vuelvo? Aquí el arma Ya Me voy Me voy Me voy Me voy De aquí En su interior Ya había estado aquí ¿Cierto? Estoy medio perdido Aquí Raro Mira Si se había estado aquí Aquí fue donde morí Varias veces Claro Ya Me voy Me voy Me voy Capita Eh Ah Por acá arriba Pero pégale al Pégale al Trompo Estoy a punto De morir Aquí Si hay un enano Aquí Me va a matar Está buena Estaba Igual Es más débil Pero como es más rápida Los mato súper rápido Los enemigos Me gustó Me gustó Vamos Tengo idea Que hay acá Y arriba Tampoco sé que hay Está cerrado No te creo No tengo nada de vida No me metí mal Por acá Hay vida Encontré justito Arráncate porque no tengo vida Oye Si Falta un jefecito No te creo No te creo No te creo No ¿Cómo voy a morir con eso? No Si sé Porque En realidad Me vine por acá Me vine por acá Porque estoy buscando El lugar Para guardar Necesito vida Ay No te puedo Creo Estaba buscando Una hoguera Estamos llegando Más encima 12 Ya no importa Ahí llegamos A la hoguera Saqué el arma Pipe Saqué un par de cosas Por acá Le compré Al mercader ¿Por dónde ir ahora? Yo creo que es por acá ¿O no? Creo que es por acá Arriba Quedé lejos Sí Pero llegamos rápido Ahí Llegamos rapidito Oye Acá abajo Hay algo Mira Oye Con esta arma Puedo cubrir Nomás Pero no No hago el ataque En el palacio De los cetillos El palacio De los cetillos Ah Estábamos bien Ahí entonces Estábamos bien Dice pillos Ya Era por ahí Era por donde Estábamos recién Oye Pero necesito Recuperar Lo que Lo que perdí Porque mira El nivel de magia Que tengo Creo que bueno Hilos de araña Para hacer aparecer El jefe Estábamos ahí mismo Entonces Pero mira la magia Que llevo Voy a tener que volver A donde me mataron Oye Oye Que odioso Oye Que llegue ahí No 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 Vamos, voy por el lado, por el otro lado Bien Eh, ¿cuál es tu tequito, ese? Vamos, estoy llegando al lugar para guardar Por aquí Ya, y para llegar al lugar donde me mataron es acá Necesito eso porque si no, mira con cuánto quedo de magia Aquí hay un jefe Mira, cayó del techo el enano Qué bueno Qué bueno ¡Ay, no! ¡Ay, verdad que bien! Pero eso está más lejos Se queda más lejos ¿Cierto? Porque el monje estaba como acá ¿Lo que ese es? ¿Cierto? Esa gota roja Y a la altura a la que voy No sé si me queda más lejos ir al monje O ir a buscar lo que perdí ¡Ah! Pero puedo ir con la mano Puedo ir con la mano Llego más rápido A ver, lleguemos acá El ocho que sale, en verdad El ocho... ¡Ah! ¿Cuál está cerquita? Llego ahí con la mano Miren los enanos ¡Oh! Voy a llegar a soñar con estos enanos de mierda ¡En serio! ¡No! ¡Añito! ¡Bien! Aquí El santo nombre Acá, abajo El tipo que necesito De la izquierda Me oscura Bienvenido de las flores de duelo Tras la belleza Deseáis entonces limpiar ¿1500 me cobra ahora? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Cada vez te cobra más? ¿El sacramento ahora? Viejo ladrón Viejo ladrón Sí, pero igual Cada vez te cobra más caro Hay que ver Ya Vuelvo Aquí Y aquí supuestamente Tengo que cortar algo Para que aparezca el jefe Yo sabía que algo había aquí Porque el mapa te lo indica Que hay algo aquí Pues no A ver Es verdad que yo Es fin de ver ¿Por aquí? A ver Para pagar manutención Creo que es por aquí ¿Por aquí o no? ¿Pipe? Justo esto lo abrí Con la Con la espada nueva Yo Me quedé en cero en la AFP Con los retiros No tengo nada en la AFP ahora Nada de nada Qué buena Muérete, muérete, muérete Caca, cuando sale el parry A mí me quedan dos palos Que pucha que me serviría A mí también Bueno, pero en su momento Igual Como que siento que ocupé bien Lo que saqué Ah, miren Este es un atajo Bien Atajo, está bueno Me acuerdo que terminé De pagar el auto Las últimas cuotas Porque se lo compré A mi abuelo Que me lo vendió En cuotas Lo de las consolas nuevas Había juntado durante el año Lo de las donaciones En Facebook Ese año me fue bien Pero me compré Estas cosas que necesitaba Igual para el stream Me acuerdo que ahí me compré El monitor Me compré un micrófono nuevo También El que ocupo ahora La cama La cama me la compré Con el IF Bueno El 10% No me acuerdo bien Pero compré Estas cosas para el stream La verdad Están armando mi choza Dice Pero igual Puedo armar bien Mi departamento Bueno Me imagino que es por acá El camino nuevo Aparte me recordó Caleta Al Castelvania Me recordó Mucho El castigo Del Castelvania Estos enanos Como aparecen Así De la nada No Pero soy de una caja Estaba metido en una caja El enano En serio No me voy No No te puedo creer Que me fui a meter Justo ahí Me perdí No te creo enano En serio Lo he tenido listo Lo he tenido listo El enano No le quedaba nada Nada de vida En serio Vamos de nuevo Ya pero es por ahí Creo que es por ahí No No Ah Me mató el que es más fácil de hacerle el parry Y el más sencillo de hacerle parry Me mató Vamos de no Muérete, muérete Me iba re bien y me cagó el candelabro en serio Rabio, ahí está el enano, ahí está arriba Ya, vamos Me da risa como sale de la caja Vamos No te creo ¿Puedo salir de ahí? Ahí salió otro Ah, qué mal Necesito guardar Oye, espera, espera, espera Yo había comprado algo que supuestamente Si es que yo Hacía una ejecución Me recuperaba vida No me está recuperando nada ¿Qué onda? ¿Yo lo compré? ¿Esto se equipa o qué? Retribución perforante Utiliza la guardia Estaba en el último instante Antes de un golpe Para contraatacar con una tocada relámpago Que atravesa a todos los enemigos frente Guardia cruza No necesito guardar Ah, verdad, con montañas Verdad Da la razón La verdad es que lo compré Pero no lo equipé Podríamos ir a equiparlo, ¿no? Uh, mira Qué lindo Sí, sí, sí Me había olvidado A ver ¿Qué tal si Antes de seguir avanzando aquí Vamos a equipar eso? Porque me va a servir harto Sobre todo en esta parte Donde está lleno de enanos Pues la mano está re lejos Dime ver sus enanos Oh, llegué Buenísima 5 de 33 Mira aquí Aquí tengo que usar esta primero Cambiarme Eso Qué buena Qué bacana esa mecánica Me gustó No sé por dónde seguir Tengo varios caminos Pero La mano que me teletransporta Está lejos Me quedó lejos Voy a empezar Hay un camino acá, mira No estoy Hay un camino ahí No, el juego no tiene O sea Los checkpoints son Hay que encontrarlos Son Una especie De hogueras Oye Aquí me marca Que hay algo Pero no sé Cómo llegar Creo que se abre Desde el otro lado Esto, viste Ahí yo guardo Vamos por acá primero Veo cómo me están esperando Aquí Bien, ahora por acá Una señora comiendo Mira Está comiendo y el otro está muerto hace rato Y podéis moriros E incluso pudriros ante mis ojos Pero eso no os ayudará Puedo seguir esperando todo lo que falta Hasta después incluso de que esos gusanos Insaciables Hayan limpiado vuestra calavera Acabaré descubriendo ese secreto que me ocultáis Desde que apareció la primera telaraña Bajo los techos de esta casa Desde la primera arruga Que agrietó vuestra frente Ya pálida y huesuda Pero por ahora comportaos ¿No veis que tenemos un invitado a la mesa? Por sí Sentaos Sentaos Estoy que me siento ahí Puramente Bienvenido seáis a esta mesa Mi nombre es ¿Permiso se puede? ¿Qué tal, Selene? Bienvenida Pues así lo quisieron mis padres Cástula Pocos pasos hacen sonar las viejas losetas de esta casa Y los vuestros no pasan desapercibidos ¿Qué buscáis aquí? ¿Acaso ansiáis el mismo destino que tuvieron tantos desgraciados que terminaron siendo uno con el oro del que querían apropiarse? Sí ¿Cómo revolve su sopita la señora? Maldiciones Si descubriera el escondrijo del manuscrito de mi hermano Trifón Quizás tendría un misterio menos que resolver Bueno, tenía mejores voces si no es que estén... Estas se hagan mal ¿En serio yo las siento similares? Bueno, igual faltan más personajes por descubrir ¿Qué ilusos sois? ¿Pensáis que podríais ocultármelo por más tiempo? ¿No escuchéis a este hermano mío, visitante? ¿No creáis sus mentiras? Pobre viejita Terriblemente loca ya Sí Con un acento tal cual ¿Cómo llego ahí? Creo que llego, ¿no? A ver Estamos probando un jueguito nuevo, Selen Este juego se le diría Ay, sí llego Espera, ¿viste? Ay, no te creo ¿Estábamos ahí? Sí llego Se veía que llegaba Tener paciencia nomás y llegamos igual Agárrate Bienísima La tempestad ¿Qué vendría haciendo eso? Parece que son de acá, ¿no? La tempestad Aumenta el daño de relámpago Todas esas cosas tengo que llevárselas a... ¿Cuál era el nombre del viejito? ¿Por qué era el nombre del viejito? Bueno, Edgardo Venido de nuevo Montañés, ¿cierto? ¿A dónde llego? ¿Por qué sí que llegaba ahí? Ya me no importa Puedo llegar desde arriba Ah, bueno Antes tenía el jueguito Me gustó Pero pégale al... Era mi único objetivo Pegarle a eso Y no le pegué, güey Estoy bien Como quería llegar al jefe Tratar de derrotarlo Y ahí cambiamos al Fermented Souls Increíble todo lo que te quitan los enanos Oh, mira, qué lindo Oh, mira, qué lindo Estoy cambiando el trabajo de la calle Y terminé Caminé más que Kung Fu ¿En serio? ¿Te quedas muy lejos? Creo que me extrañó el señor Edgardo ¿Por qué dice eso? ¿Por qué asumes que los demás nos extrañamos? Decidió que iba a salir más jefe En otra de esta altura Tenías como tres jefes muertos Lo que pasa es que este juego dura más Tengo entendido El uno Pero sí Como que ya Debería haberme salido Bueno, parece que estoy cerca Parece que estoy cerca De un jefecillo ¿No estoy? Ay, cámbiate de arma Cámbiate de arma Y muévete Oh, estoy chato de los enanos ¿En serio? Estoy chato de los enanos De verdad Estoy vuelto loco ya Cuídate, Teo Que te vaya bien, papu Gracias por haber estado en el stream Por la compañía No, no, no De nuevo Pelé con un boss No más que fue el del tutorial No, no, no Ah ¿Qué murió? Pero No, mira Lo que faltaba Ay, no te creo No me queda nada de vida Con la espada doble Usa redón más cuadrado No nos tocaba Que lo hace caca Llama blasfemo Usa este juego Selene El hoy día El 2 Este es el 2 No me costó R2 más cuadrado Lo hace como un Ah, difícil Sí Hace como un dash En la etiqueta Abajito del Del directo en sí Aparece siempre etiquetado El juego Voy por allá Voy por allá A ver Mira cuando Uf Cuando lo hago al mismo tiempo Hace como el dash Qué raro No me sale A ver Termino el dash Y el cuadrado Ah Ya Termino el dash Ahí está Hago el dash Primero y después Cuadrado Entiendo Hay que cortar Esa tela araña Pero No sé cómo llegar Al otro lado Por aquí Si me devuelvo Me está esperando Un par de enemigos Un par de enanos Mira Ah Adelante Bienvenido de nuevo Si lo intenté Pero no llega Mira Lo pierdo Lo voy a llegar Al otro lado Y el cortar Lo desbloquea Al boss Va a matar El trompo No salen de nuevo Estos enemigos Si los maté Y no he guardado Ya Corté la tela araña Mira Ese lugar de allá Yo dije Hay algo ahí Intenté pasar por ahí Pero no No Intenté pegar a la muralla Todo y no sé Este lado es más fácil De llegar El lado el que pasé ¿Cierto? O el que me toca ir Vamos Enanos Van a los enanos Ay pero no quiero hacer eso Es más fácil El que me toca ir Ya Ahí no llego Si A mí me toca ir En el capullo Está el boss ¿Cierto? Me da toda la pinta Ahora la señora Ahora la señora está muerta Y él revivió Oh hermana Tan severa Tan terrible Castula Castula No me engañáis Con vuestra expresión Indiferente Con esa serena Desafección Que mostráis De forma tan natural Sé que oís mis palabras Aunque la mirada Que me devolváis Sea la de la sombra misma Oh bienvenido Seáis visitante A esta mesa De reproches E intrigas Mi nombre es Trifón Pues así lo quisieron Mis padres No hagáis caso A las palabras De mi hermana Tampoco a sus silencios Pues a pesar de Su rostro injusto Aún puede descubrir Injuto Una sonrisa maliciosa Adam Warlock Estos días han sido Como revolcones Para mi vida Me he pasado tanto Pero tantas cosas Entre ayer salí En serio Qué buena Espero que lo hayas pasado bien Me quedó la duda De que Si yo hubiese cortado Primero el otro lado De la araña Porque aquí yo creo Que esto cambió Por la telaraña Es cierto Hace tiempo Que una ruin Imaginación Gobierna Vuestro entendimiento Me viene a la memoria Cuando teníais Ese viejo pañuelo Verde y azul Cuya suavidad Decíais Sin parar Os llevaba A otras épocas A antiguos recuerdos Aquí es el final malo Si lo tuvieses Ahora Entre las manos Quizás Abandonaseis Las continuas Acusaciones No lo habríais Perdido Si dejarais De rebuscar Entre mis cosas De una vez En español Antiguo ¿Cierto? El uno igual Igual tenía Unas voces así Ya mira Tengo que entrar A este sector De aquí Este sector Que está oscuro Pero me falta Revisar algo arriba Lo voy a revisar Antes de De lo que tengo que hacer Pero apuntale Eh Carra buena Esa es tocada Odio Odio eterno A los enanos De este juego De verdad Que los creo Maldito ¿Se mueve ahí? Ah Mira Tengo que ir rápido Voy a matar A los enemigos Primero Si Con las del martirio Tal cual Esas son las que Me han servido Para mejorar esto Y No sé si seguir mejorando Esta o mejorar la otra Puedo hacer hacia arriba Más cuadrada Para realizar un ascenso Carmesí Creo que voy a mejorar La otra Sarmiento y Sensei Tengo cuatro Verdadera destreza Desbloquear El primer contador De verdadera destreza Golpear enemigo Incrementa tu nivel De verdadera destreza Impuyendo los ataques De Sarmiento y Sensei De ella con Dayo De relámpago Está bueno No 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 Casi llego En serio Lo más rápido posible Incluso hasta ocupe Por los portales Y todo Ah re bueno Más Está re entretenido Pero bueno Ahí me demoré Uy llegué Bien Cuidado Se veía venir La otra de esas pruebas Suena pegar caleta Cuando agarra el relámpago Ya Bien Venano Para variar Lo que si Un poquito jefe Llego un jefe apenas En todo lo que llevo jugando ¿Cómo usan los jefes? Pero ahora estamos a punto De llegar a uno Estaba tan difícil Como lo otro El español que usan aquí Es español Aurico Por eso suena diferente Al español Así se llama Aurico ¿Ve qué me dio? ¿Fragmento de que está Bañado en plata? Entonces como un espejo Que antaño reflejó Dos lunas Y un gran tormento Una punta afilada Capaz de marcar su plata En otros cristales Tengo que ir donde montañes Y ahora Quiero saber Cómo llegar ahí Una tienda Esto parece de novela Entre un chico Le cedo el puesto Y se nota Que estaba apurado Además de guapo Me daba curiosidad No sé cómo consiguió Mi Instagram Eso mismo te diría yo Selene Qué confiada Pero Menos mal que salió bien Todo Confiada Así como salir con alguien Así que uno no conoce De otro lado ¿Ahora por aquí? Ah Mira Yo me confundí Con otra entrada Que Yo dije por aquí Hay algo Pero no sé cómo Parece que era por aquí Está abierto el camino Son odiosos Están bien Y tienen escudo Mira Cagaron Toma Cagaron Ay no 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 te creo Ahí está el jefe Pero ¿Vieron cómo llegué? ¿Vieron cómo llegué de mal? No tengo nada No tengo vida No tengo nada El nivel del enemigo Se adecua al tuyo acá Me refiero a que Si te haces más fuerte El enemigo igual Eh No sé Ahí me pillaste Habría que averiguar No estoy seguro Que sea así Llegué remal Marco Antonio 3000 Muchas gracias por seguir el canal Bienvenido Oye si vuelvo Y No se le llegaron ¿No? Me la juego Me la juego Me la juego Mientras que no haya ningún enano Creo que lo logro Hay un enano Sale enano Oh llegué 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 Ya el problema Es que aquí Los enemigos de abajo Van a volver a aparecer Si me tiro ahí Llego al jefe Dos hit Qué buena Pero ¿Cómo pierdo vida Con eso? Ok Ya no importa Los dos frasquitos Para conocer al jefe Ya había estado aquí Ya había estado aquí Tengo que seguir tirándome Hacia abajo Nomás ¿Cierto? Sí Ya había estado aquí Oh me tiro Esta muerte Llegué al jefe 15 Sed bienvenido A este palacio Qué silenciosos Qué aburridos Han sido estos lujosos aposentos Salones que antaño Estuvieron concurridos Por los más distinguidos Los visitantes Todos acabaron aquí Cautivos Atrapados Petrificados Como estatuas Áureas Paralizados Por las mismas riquezas Que ancianos Esa es la voz De la narradora Del Godos Bar 1 ¿No? Bailad ahora Con mi acero Penitente Bordaremos Vuestra carne En sana Creo que es la misma voz En un tapete Piz de sangre y oro ¿Cierto? Este voz te recordará a alguien ¿A quién? En guardia Cuidado 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 Malenia Bajornet del Hollow Knight No te puedo creer que me caí En serio Estaba peleando No te puedo creer que me caí ¿Cómo voy a tener esa muerte tan estúpida? Se había quitado caleta y me caí ¿En serio? Oh, qué mal Se murió Fue súper mal Salimos muy respetuosos Me dejó pagar la mitad de la cuenta Eso me encantó Sé que muchos están de acuerdo Y me fiero 50 Si encuentro Un beso en la mejilla Le di ni abrazo Ni nada Disfruté de su compañía Pero no estoy bien No estoy pensando en relación ahora No me alcanza el tiempo para eso En que hablamos y todo Pero como una amistad puede ser ¿Cierto? Una buena amistad No es necesario tener una relación Voy a desmutearla por este momento Porque se merecía una risa Ahora sí La volví a mutear Vamos Ah, y no sumé la muerte Me estoy haciendo el larra aquí No la vi tan Tan difícil No la vi tan difícil La dama mariposa La dama mariposa Ah, por cuanto salta y tira esas cosas Sí, puede ser La de Sekiro Te lo devuelvo Papu Te lo devuelvo Sí, porque hubo Algunas que no sonaron Repetición Te reviso Ahí sí Ahí creo que se devolvieron los puntitos ¡Pero, pera, pera! ¡Ey, ojo! Lleva bien peleando con el jefe Lleva bien peleando con el jefe No, me voy a devolver ¡Ay, pero como muero aquí! ¿Cómo muero aquí? ¿En serio? Fíjate Quiero pensando en el jefe Siempre pasa lo mismo Pongo a pensar en lo que viene antes O sea, en lo que viene después Vamos, de a poquito No hay apuro No hay apuro Cuidado No hay apuro Digo, no hay apuro Y la cago ¿En serio? ¿Vale? ¿En el candelabro ese? Ahora llegué mejor Vamos Segundo intento contra el jefe ¿Me va a hablar de nuevo? Ah, no Vine a pelear de una ¡En guardia! ¡En guardia! Mira cuando Me va a poner caerse Ah, por favor No te creo Cuidado No quiero este bote Me votó Me tiene nervioso lo de las caídas Las dos veces que he muerto es porque me caigo Pero ahora me votó, sí Al menos tengo la justificación de que esta vez me votó La otra vez me caí solo Estamos re bien de nuevo Oye, el candelabro no le hace daño a ellos Solamente a mí Me mata de uno, sí Estabamos bien, la había quitado harto Pero me vota en insta kill Cancel a la vencida, dicen por ahí Me quito la mitad de la vida Es re mal Seguí mal Ay, no te creo La música empezó más rápido Ah ¿Qué hace? Ya, vida Ay, no te creo Estoy muy crato, ¿cierto? Voy al choque, sí A tratar de matarla de una y no Oye, qué bacán Cómo empieza como a ponerse más rápida la música Tu ataque empieza a ser más rápido igual Me gustó, me gustó esa Mecánica Es muy crato Entendía a qué se refería con eso Mira lo loco A lo crato griego Qué susto es la cosa, sí Está chido para evitar ataques Ya Ay, verdad Claro, yo cuando hacía ese movimiento que se desaparecía y volvía al lado mío Intentaba hacer como el parry En guardia Estoy haciendo Estoy haciendo todo mal ¿Qué no me sale? Cuando está muy lejos mío Está mal No me sale ese No, ese no lo puedo cubrir parece No le puedo hacer parry El que carga un rayo creo que no lo puedo hacer parry Creo Creo Si no lo puedes cubrir cuando se lanza debe saltarlo Sí, ese es el único que veo que no lo puedo cubrir Los demás ataques sí puedo Te veo sudando La buena es el jefe, me gusta Un poco está imposible Pero está entretenido No, 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 no Ay, no te puedo creer Mira No, devuélvete Devuélvete, devuélvete ¿Cómo voy a llegar así? El último me pegó En el último Dale, nano Oh, qué rabia A ver si el candelabro no le haga daño a él Ay, sí Vamos, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Creo que ahora sí Ese ataque tuve que dar de hacerle un dash, ¿no? El par no me funciona contra ese ataque de rayos ¡Fue el guardia! Ah, me pego igual con el dash ¿Tiene que saltarlo nomás? Yo creo que hay que saltarlo Es lo único que me queda por probar Tal cual ¡Suscríbete al canal! Muévete, muévete, muévete Cálmate, cálmate, cálmate Se volvió loca, mira ¿Qué momento le pego en esta fase? No entiendo ¡Ah! ¡Ah, no te creo! ¡Uf! ¡Ah! Cuidado ¡Cúrate, cuírate, 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 cuírate ¡Salta! Bien ¿Me tiró dos veces el ataque? ¿En serio? ¡Ah, no te lo pego en esta fase, cuírate, 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 cuírate! ¡Blood and gold! ¡Oh, qué buena la batalla! ¿Y la música cómo se pone cada vez más tensa? Marcas de martirio Buena Quiero superar el jefe Pero estuvo buena la batalla Me gustó Miño de incienso Hay que dejar a Kratos Se destruyó este velatorio antes de mi travesía final Yo, Orospina Soy hija de los telares Orospina De los mantos de oro y la fina plata De la grana y el blanco Justo a las diez Guardo Voy al baño Y cambiamos al tormento Todo en un ratito A donde voy Nada reluce Con dorado setillo Y mi gracil acero No volverá a adornar el aire Con súbita caligrafía de plata Que hoy he escuchado esa palabra Grácil Penitente Que venís a testiguar el milagro Helo aquí Pues Aún duele su recuerdo Fue un humilde matrimonio que Mutilado de esperanza Por no poder engendrar descendencia Se encomendó Desesperado Desesperado Al milagro Un milagro cuya luz parecía haberse apagado en los corazones de todos nosotros Pues habiendo dejado de iluminarnos durante tanto tiempo La creímos extinta La caricia tibia y dorada del crepúsculo Me invita a cerrar los ojos Abra el milagro sus negras puertas Que yo marcharé donde espera ese terrible sueño que nunca despierta Esa parte final de la batalla estuvo re épica Estuvo muy buena Claro Tengo que hacer que baje toda la ciudad completa Palacio de los Cetillos ¿No terminaste? No Primer jefe recién Penitente Habéis conocido uno de los tres remordimientos La primera parte del testimonio del nacimiento os ha sido revelada Y la eminente figura esculpida del padre ha descendido Encontrad a los otros dos guardianes No me voy a guardar Siento el lagrimas de enmienda ¿Tengo mapa aquí o sí? No estoy Por acá hay para guardar Acá arriba vamos a guardar Bueno las primeras horitas del juego Están en reconforme Súper bueno Súper divertido el juego Me gustó Y creo que no es muy largo Vive Volman dice que jugó todo el día Jugó como 8 horas Llegó al 60% del juego principal Así que alternemos con el Tormented Towel Para que no se nos haga tan corto Para sacarle el jugo Está bacán Me gustó mucho Espero que ustedes también Voy al baño Cambiamos al Tormented Towel un ratito Creo que unas 2 horitas como hasta las 12 Vuelvo Vuelvo enseguida Las 2 Horitas perdó 2 Horitas perdó 2 Horitas perdó